para actualizarles de alguna manera todo lo que nosotros realizamos también para que ustedes lo puedan manejar en sus diferentes instituciones también, ¿no? Y bueno, tenemos bastante trabajo para realizar, lógicamente vamos a recuperar esa media hora posteriormente para poder alcanzarle la totalidad de la información en la cual nosotros vamos a enviarles. Sí, entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema. Nos toca parte de lo que vamos a evaluar es justamente, a ver un ratito, vamos a ver diferentes puntos desde la colocación de las ondas, donde también les voy a pedir que tengan sus materiales para que podamos hacerlo en simultáneo, también el manejo de lo que es el balance hídrico, el manejo de lo que es un partograma, lo que son los protocolos de atención cuando hay una clave roja, azul, amarilla, porque eso también se está dando bastante, cómo son los manejos, sobre todo los formatos que nosotros manejamos también para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan manejar, o de repente lo puedan adecuar a la institución donde ustedes están. En realidad son formatos generales, es cierto, pero muchos de ellos también se pueden adaptar para poder hacer un correcto seguimiento, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos un balance hídrico, cuando hacemos una hoja de conducción, cuando, por ejemplo, estamos colocando un paquete globular, por ejemplo, cuál es la hoja de conducción, qué es lo que se llena. No solamente es el colocar una unidad de sangre a una paciente, sino también es el hecho de que nosotros tenemos que realizar una hoja de conducción donde estamos controlando durante el tiempo que estamos, por ejemplo, colocando un paquete globular, lógicamente, tenemos que estar vigilando a la paciente, no solamente funciones vitales, sino también todo lo que ella pueda estar presentando. Entonces, son bastantes cosas que vamos a hacer y vamos a solicitar con anticipación, pero sobre todo casos clínicos, casos clínicos actualizados, casos clínicos recientes, lógicamente todos relacionados al COVID, como el día de hoy, por ejemplo, que vamos a hacer una pequeña introducción, pero también vamos a hablar un poquito del manejo que se está dando con respecto a nuestras pacientes. Vamos a ver un poco de laboratorio, porque eso también es lo que vamos a manejar cuando nuestras pacientes lleguen por emergencia, por ejemplo, y también un caso clínico de una paciente COVID con un problema de sangrado, para que vean cuáles son las pruebas, por ejemplo, los perfiles que se pide cuando una paciente llega por emergencia. Prácticamente es un contexto general. ¿Por qué? Porque este paciente después va a pasar a sala de partos, vamos a hacer una recuperación o una etapa de puerperio, y siempre nosotros cuando estamos en el área, por ejemplo, de centro obstétrico o en el área de puerperio, definitivamente una de las cosas que va a primar, sobre todo, es ver los antecedentes. Todas las patologías que podría tener la paciente con ingreso por una emergencia, lógicamente esta paciente se puede complicar, no solamente en el momento del parto, sino también puede complicarse en el momento del puerperio. De ahí la importancia que nosotros tenemos que manejar, ¿no?, manejar adecuadamente con respecto a todo lo que es el manejo de los formatos en general, pero sobre todo, cómo nosotros vamos a darnos cuenta cuándo esta paciente se está complicando, cuándo esta paciente que supuestamente llega, por ejemplo, a centro obstétrico, llega para un trabajo de parto, y sin embargo, solamente con el antecedente, por ejemplo, de lo que es COVID positivo, y sin embargo, a lo largo de lo que es su trabajo de parto, podría hasta complicarse. También vamos a tener casos clínicos de esos momentos, y justo para mencionarles antes de empezar, hemos tenido justamente la semana pasada una paciente que solamente vino refiriendo por emergencias, lógicamente, como les vuelvo a repetir, atendemos pacientes COVID, entonces vamos a ver casos clínicos de pacientes con COVID, para que vean cómo algunas cosas se están cambiando y algunas complicaciones se están dando justamente asociados. Uno de ellos, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, es una paciente tercigesta, cesareada anterior dos veces, gestante de 39 semanas, dos séptimos por fecha u última regla. Viene por emergencia, la paciente refiere solamente un dolor suprapúbico, que es lo que ella refiere. Se le realiza un monitoreo electrónico fetal a la paciente porque, ojo, el monitoreo también se realiza y también vamos a revisarlo porque también hacemos MIP en centros tédricos. También va a ser un tema que lo vamos a manejar dentro de los temas en general que vamos a mostrarles. Y bueno, se le hace un monitoreo a la paciente, se evidencia pues solamente lo que es irritabilidad en este caso y una de las cosas más notorias que observamos y que esta paciente estaba era de que las variables que nosotros evaluamos estaban alteradas, ¿no? Esta paciente que llegó por emergencia, funciones vitales estables, hasta ese momento deciden pues que la paciente sea evaluada, sea controlada y todo lo demás. Y al final la paciente no estaba en trabajo de parto, la paciente no tenía dilatación, sin embargo pues por el riesgo del COVID y todo lo demás se pensaba trasladarla a centros técnicos para observación, tenerla allí y bueno pues si es que aparecían las contracciones pues esperar cómo evolucionara. Al final lo que se produjo fue que los latidos cardíacos descendieron abruptamente hasta 80 latidos y la paciente pasa a sala de operaciones, ya no pasa a centro obstétrico para un manejo en este caso, para hacer un control más estricto. Al final pasa a sala de operaciones y el feto nace obitado. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cuáles fueron las implicancias? Lo único antecedente que tenía la señora era la cesaridad anterior dos veces, una gestante de 39 semanas, paciente con COVID positivo, era IgG, IgM. Yo sé que algunas me dirán, ya no se usa mucho el IgG y IgM porque ahora hay otras pruebas, ¿verdad? Mucho más específicas, pero recordemos que en todas las instituciones de salud lo primero que se toma justamente son las pruebas rápidas, porque es lo que tenemos a la mano, porque es más, no hay algunas, en algunas instituciones a veces no se tienen las otras pruebas, como por ejemplo para realizarlas en forma rápida, como es el hisopado, que eso demora varios días y ahora por la cantidad de pacientes demoran mucho más. Las pruebas de antígeno que se demoran media hora es cierto, pero muchas veces no se cuenta también con la cantidad necesaria para la cantidad de población y de pacientes que no llegan por una emergencia. Ahora, esta paciente llega lógicamente, se la programa por el descenso de los latidos. Lo mismo ocurre, esta misma situación es cuando la paciente entra a centro obstétrico. Una paciente puede entrar solamente con un antecedente porque, ojo, también podemos tener pacientes que son cesáreas anteriores y que también terminan un parto vaginal. Acá lo que va a primar mucho es la evaluación que se haga con respecto a cuál fue el antecedente para que esta paciente pase y haya tenido una cesárea anterior. A veces cuando se hace, se tiene el antecedente de que la paciente tiene cesáreas anteriores y una evalúa, puede ser por macrosomía, puede ser porque de repente la paciente ha tenido dilatación estacionaria, etcétera, cualquier otra distocia que se podría presentar. Pero no necesariamente porque de repente no era compatible una pelvis, no era una pelvis ginecológica, entonces, ginecoide, perdón. Entonces, de alguna manera se evalúa en este embarazo si la paciente tiene la posibilidad de un parto vaginal y, por lo tanto, puede darse un parto vaginal siendo cesáreas anteriores y siempre con una vigilancia estricta. Entonces, miren los dos puntos de vista, ¿no? Paciente que supuestamente llega a una emergencia con los antecedentes solamente de COVID y, sin embargo, cómo a lo largo de lo que avanza el tiempo, el tiempo de instancia que está en el área de salud, lamentablemente, pues, puede evolucionar. ¿Qué factor podría haber conllevado a este desenlace? En realidad no se sabe exactamente, ¿no? Lo único que hubo un cambio muy radical, lo igual, igual, de igual manera pasa cuando nuestras pacientes llegan al centro estético, llegan en fase activa y, sin embargo, cuando revisamos los antecedentes, sus otros partos también ha habido complicaciones en sus otras atenciones y en este podría también producirse, pero recordemos que ahora estamos sumando el hecho de que son pacientes con COVID. Entonces, la alarma o la alerta que debemos nosotros considerar justamente es toda paciente que está de COVID es alto riesgo, no solamente porque pueda tener otros factores también condicionantes o también puedan tener patologías anteriores, sus anteriores embarazos, sino que ahora basta que la paciente que esté en trabajo de parto y solamente tenga la única antecedente como COVID-19, tenemos que proteger y hacer un control estricto y dentro de las armas que tenemos nosotros para poder realizar justamente está el monitoreo y las otras pruebas de ayuda diagnóstica como es la ecografía, el perfil biofísico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito con lo que es la atención integral de la paciente para que vean desde dónde nosotros tenemos que evaluar para que los antecedentes, para que cuando esta paciente llegue a centro estétrico y también tenga un puerperio, no se vean complicados o no se compliquen en realidad en el trayecto. Muchas veces sabemos también actualmente que los controles penetratores nos están dando en forma presencial, es cierto, pero también nosotros tenemos que saber cuándo estos están alterados. Entonces, recordemos también que hay algunas pacientes que no tienen ningún control penetratal, es cierto, y vienen, vienen ya en estado de expulsivo o porque han dado un parto domiciliario, al final pasan a puerperio, a centro obstétrico, a la parte de lo que es sala de partos para lo que es la parte del alumbramiento. Entonces, eso también es otro punto que vamos a ver, alumbramiento puerperio patológico, puerperio normal, que también se presenta, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que nosotros vamos a evaluar y vamos a hacer una revisión. Lo que sí vamos a hacer importante aquí en esta parte es lo que es el caso clínico, que sí quiero que de repente puedan intervenir. Vamos a evaluar el perfil de COVID que se pide, el perfil, recordemos que toda paciente, que cuando llega por emergencia, por ejemplo, y es evaluada, está en trabajo de parto, y la paciente pasa a lo que es sala de dilatación, porque está en una fase activa. Entonces, este paciente muchas veces, pues, puede tener los antecedentes, como les decía, de COVID. Prácticamente todas nuestras pacientes vienen con COVID positivo. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que se piden? Aparte del perfil, en este caso general para una gestante, nosotros pedimos el perfil preoperatorio, ¿por qué? Porque no sabemos si esta paciente en cualquier momento pueda complicarse y por ende pueda pasar a sala de operaciones. Y también pedimos a la par lo que es el perfil de COVID. ¿Qué pruebas son? ¿Cuáles son los valores normales? Eso también debemos manejarlo. ¿Por qué? Porque todos esos antecedentes lo tenemos que considerar en el momento del parto y sobre todo a nivel de porperio, que es también justamente el área donde más complicaciones se pueden presentar y donde más nosotros tenemos que incidir en la identificación de lo que se podría complicar en esas dos horas que normalmente nuestras pacientes puerperas se quedan con nosotros para ser evaluadas y posteriormente pasan a lo que es el área de hospitalización. Entonces, vamos a ver esta primera parte. Y bueno, vamos a hablar en forma general primero que lo que es la evaluación, el control que normalmente nosotros nos da una información certera de cómo está nuestra paciente, justamente tiene una finalidad y es la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, sobre todo, brindando atención integral de salud en la mujer durante el periodo preconcepcional, concepcional, prenatal y postnatal. Sabemos, y eso también lo menciono siempre, que lamentablemente, lamentablemente en el año 2020 aumentaron el número de muertes maternas y no estamos especificando en qué áreas estrictamente, pero sí, definitivamente se está dando el hecho de que hay pacientes que lamentablemente… A ver, ¿no se escucha bien? A ver, por favor, si es que no se escucha bien, me dicen. Sí, buenas tardes, buenas tardes con todas. ¿Se escucha, por favor? A ver. Sí, se escucha, etcétera. Ya, muy bien, buenas tardes. Sí, porque he visto ahí algunos comentarios que me dicen que no se escuchan y eso me preocupa. Listo. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, justamente empezando este año, es que el año pasado, en el 2020, justo en plena pandemia, pues, lo que es el número de muertes maternas ha aumentado, lamentablemente. El número también de partos misilares ha aumentado, pacientes que tenían alguna complicación, como por ejemplo, preeclampsia, lo que es diabetes, colestasis, cualquier otra patología que podría estar asociada a su embarazo. ¿Se han complicado? Sí, porque estamos sumando lo que es la parte de COVID. Entonces, ese indicador ha subido en nuestro país, lamentablemente, sí. Entonces, lo que queda en nosotros es, si vamos a atender al parto de una paciente, tener el mayor número de información posible y la totalidad de los exámenes que normalmente se deben solicitar, justamente para descartar cualquier patología o cualquier compromiso que podría producirse en el feto. Tenemos también muchos casos que han venido con vómitos fetales y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿La paciente solamente viene por disminución de movimientos o la paciente viene referida con disminución de movimientos o también con ausencia de lo que son los relativos cardíacos? Entonces, ¿y cuál es el antecedente? ¿Qué es su segundo embarazo, tercer embarazo o que tienen 32 semanas, 33 semanas y sin embargo ya vienen con óvito fetal? También vienen pacientes que pasan a centro obstétrico justamente para lo que es la parte de la inducción para que pueda terminar por un parto vaginal al final, ¿no? Pero miren cuáles son las complicaciones, las implicancias que estamos teniendo, no solamente a nivel de la madre, sino también a nivel del feto. Y eso es lo que a nosotros nos está preocupando bastante, ¿no? En qué forma el COVID está afectando por vía transplacentaria a los fetos, a la mayoría, ¿no? Que de alguna manera encontramos algunas alteraciones y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de monitoreo intraparto, donde ustedes van a ver los diferentes trazados que estamos evaluando y no es lo mismo, ¿no? Porque estamos viendo algunas variaciones con respecto a algunas variables que es constante prácticamente en la mayoría de pacientes que están llegando. Al menos estoy hablando de la casuística que tenemos nosotros en nuestra institución, ¿no? Listo. Bueno, el objetivo general, lograr un manejo estandarizado, eficiente, de calidad en la atención integral de salud materna en el marco de los derechos humanos con enfoque de género y de interculturabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos cuando, por ejemplo, brindamos lo que es la atención del control prenatal y de alguna manera podemos hacer un manejo mucho más exacto, mucho más completo, sobre todo con nuestras pacientes, ¿no? Objetivos específicos, en este caso, fortalecer la organización y funciones de los establecimientos de salud que brindan atención integral en la salud materna. Es cierto, lamentablemente esta parte no se está dando en su totalidad. Bueno, ya sabemos por qué, por las circunstancias que estamos pasando en este momento. Lo que sí buscamos es que de alguna manera se fortalezcan estos procesos de gestión para poder asegurar que la atención no se pierda en estas pacientes. Recordemos que a nuestras pacientes, otra de las cosas, otro de los puntos que también está presentando mucho son los embarazos en adolescentes. Entonces, también basta que sea una paciente gestante adolescente y es una paciente de alto riesgo, ¿no? También el que sean referidas a instituciones de mayor capacidad resolutiva, que sean referidas oportunamente y no en forma tardía. Y muchas veces, pues, las pacientes no se aproximan, no van, o en todo caso, no van a la institución donde tenga, de repente, sala de operaciones, UCI, UCI neonatal. Y muchas veces van a instituciones donde, de repente, no hay atención en ese momento. Entonces, se pierde tiempo y muchas veces podría complicarse la paciente, ¿no? Entonces, los objetivos en general que buscamos con los controles prenatales, justamente era eso, ¿no? Fortalecer la organización en funciones de los establecimientos, de los procesos de atención que se brinden en la totalidad de todas las pacientes, ¿no? Y que, sobre todo, haya la cantidad de centros que, de alguna manera, brinden la atención en forma completa. Sobre todo, eso es lo que se buscaba, ¿verdad? También buscábamos, en este caso, lo que es el enojamiento conjunto. Que, lamentablemente, también ahora, en la actualidad, por ejemplo, la paciente que tiene un parto vaginal o un asesorio, bueno, ya sabemos cuál es el protocolo, en el caso de una paciente que tiene parto vaginal, por ejemplo, la paciente no está con su bebé. Ahora, lógicamente, las disposiciones, las nuevas guías que van a salir, lógicamente, con respecto a la atención, porque sabemos que esta pandemia todavía vamos a tenerla algunos meses más, y eso también es impredecible. Entonces, tenemos que cambiar y adecuar las guías de atención con respecto a las pacientes, ¿no? Con respecto al puerperio, por ejemplo. Normalmente, lo que se estilaba era de que la paciente, después de un parto vaginal, la paciente estaba con su bebé en alojamiento conjunto, es más, pasaba a la parte de puerperio e inmediatamente estaba con su bebé para una lactancia materna exclusiva. Lamentablemente, ante esta situación, lo que se opta es que la paciente, que es COVID, lógicamente, termina en un parto vaginal, inmediatamente lo que se hace es enseñarle el sexo, para que la mamá, de todas maneras, verifique y pueda ver a su bebé, aunque sea de lejos, pero verlo, y pueda decirle el sexo del bebé e inmediatamente la parte de neonatología se lleva al bebé y le hace la atención respectiva, que siempre se ha realizado, y este bebé pasa a lo que es un área donde están todos los bebés que le van a tomar la muestra. ¿Qué muestra? La muestra de hisopado. Esa es la muestra que le toman a todos los bebés recién nacidos. ¿Por qué? Porque es cierto, no tiene contacto con la mamá, es un bebé que acaba de nacer, pero a pesar de ello, hemos tenido casos de pacientes que son recién nacidos, se les ha tomado la prueba de hisopado y han salido positivos. Ahí también está otra pregunta más. ¿Qué pasó? ¿Por dónde fue el contacto que de alguna manera provoque de que al realizarle, por ejemplo, un hisopado a un recién nacido, en las primeras horas de nacimiento pueda salir positivo? Es cierto que tenemos una casuística pequeña, pero sí la tenemos, definitivamente, y la pregunta es, ¿qué pasó allí? Entonces, ¿cuál es el protocolo? Y eso también lo vamos a hablar bien cuando estemos con ese tema. ¿Cuál es el protocolo? La paciente inmediatamente, neonatología, habla con la paciente y le comunica cómo va a ser el recojo del bebé, porque no se va a retirar junto con la mamá. En ese caso, lo que se va a hacer es que coordinan, coordinan con el familiar que ella decida que venga a recoger a su bebé para el alta. En el caso de los recién nacidos, inmediatamente salen los resultados. A pesar que es hisopado, se trata de hacerlo lo más pronto posible para que pueda salir dentro de lo que son 24 o 48 horas máximo para que pueda ir a su domicilio a este bebé. La paciente se pone de acuerdo con neonatología para quien va a recoger al bebé y la mamá en el alta ya se encuentra cuando se va a su domicilio. Lógicamente, si no hay ninguna complicación, esta paciente se va de alta y ya se encuentra con su bebé en su domicilio, donde sí se le va a permitir, ¿qué cosa? La lactancia materna, porque eso sí no se va a obviar. Lógicamente, bajo todas las medidas necesarias, que eso también lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hacer el tema, pero vamos a ver también toda la parte de bioseguridad que se tiene que tomar en cuenta con respecto a la atención de la paciente. La paciente llega a su domicilio con su bebé, están con lactancia materna, con todas las previsiones posibles y, lógicamente, el informe correspondiente de cómo está el bebé, si es positivo o negativo. Si este bebé recién nacido es positivo, lógicamente ya eso es un manejo, que lo hacen en la oncología con respecto a la atención, o si es que va a requerir otras pruebas más, o en todo caso, el bebé va a necesitar ser hospitalizado. Sí hemos tenido casos que algunos bebés han salido negativos y posteriores a las siguientes semanas han salido con algunas manifestaciones. También se da la opción de que se hace un seguimiento telefónico a nuestras pacientes pórperas para poder evaluar cómo la paciente está evolucionando y cómo también si su bebé presenta algunas manifestaciones. En conclusión, tanto a la mamá como al bebé, una vez que salen, se le sigue haciendo un seguimiento para ver cómo está evolucionando durante 14 días más, inclusive. Después de los 14 días, aparentemente ya le estamos dando un alta para que la paciente pueda estar tranquila con su bebé y en la atención que corresponda. Entonces, miren cómo esa parte ha cambiado también. Con respecto a la atención a la gestante, cada una de las actividades que realiza el profesional con competencias con la gestante para su atención prenatal en los establecimientos de salud. Bueno, algunas definiciones, algunas definiciones generales que ya la mayoría de nosotros conocemos. ¿Qué cosa era una gestante atendida? ¿Una gestante controlada? Lamentablemente, como les decía, lo que más estamos encontrando nosotros cuando las pacientes llegan a trabajo de parto, con trabajo de parto, vemos dos controles. Sí, hemos tenido algunas pacientes, sí que han logrado hacer sus cinco o seis controles, pero la mayoría está llegando con un control o si no, con dos controles máximo o también pacientes que no se han realizado ningún control prenatal. De ahí que muchas veces desconocemos algunos datos importantes, como por ejemplo, como nos ha pasado también en alguna oportunidad a lo largo de toda esta pandemia, cuando no teníamos la información, por ejemplo, del grupo sanguíneo de la paciente, ¿no? Factor, grupo sanguíneo y factor. Sabemos que la mayoría debería saber su grupo de factor y, sin embargo, algunas pacientes cuando le preguntamos, entrevistamos porque venía sin control prenatal y ya pasaba inmediatamente a sala de parto porque ya estaba en una fase exclusiva, por ejemplo, inclusive no tenía el HIV y el RPR actualizado porque no se había realizado, era factor RH negativo. Y ahí la complicación era si esta paciente sangra, pues lógicamente tenemos que tener las reservas necesarias para ser administradas. De ahí la importancia que estas pacientes justo llegaban a nuestra institución solamente por ser COVID en esta situación en la que estaban llegando, pero sobre todo nosotros teníamos, lógicamente tenemos banco de sangre, pero no tenemos muchas veces la cantidad que podría ser necesaria si es que esta paciente requiere después de varias unidades. Entonces, miren, esos datos a veces se pueden no estar presentes y son tan importantes porque que no tengamos ese dato porque es cierto, llega, le tomamos un perfil, de todas maneras, toda paciente que llega, a pesar que tiene sus exámenes que le han podido tomar hace una semana o hace unos días, a todas se les vuelve a solicitar otra vez todo el perfil, el perfil de la gestante y el perfil de COVID, los dos. Eso es un protocolo que nosotros se realiza en la parte de emergencia y también la prueba rápida de HIV para poder tener la opción de que esa información llegue oportunamente, sobre todo para la profesional que va a atender el parto, en este caso nosotros, que atendemos el parto de las pacientes que llegan a la institución, ¿no? La atención de emergencia obstétrica sabemos también que es algo que nosotros estamos realizando, es cierto, y que dentro de las emergencias obstétricas, pues, lógicamente, están lo que son las claves, ¿no? Que siempre se mencionan, ¿por qué? Porque justamente es un grado de morbilidad materna extrema a la que está expuesta la paciente, en la que pudo haber muerto inclusive en pleno trabajo de parto o en el puerperio, pero que sin embargo, mediante un manejo estandarizado, de acuerdo a la situación, se pudo manejar a la paciente y se pudo sacar de ese cuadro que estaba presentando, ¿no? La atención de las pacientes complicadas, eso es otra también de las cosas que estamos observando, lógicamente, cuando las pacientes llegan, pues, como les decía, con una preeclampsia. Hemos tenido, justo hace dos días, en mi anterior turno, tuvimos el caso de una paciente con preeclampsia severa que vino ya con dosis de mantenimiento, dosis de ataque, dosis de mantenimiento con dilatación, con cinco centímetros de dilatación. ¿Qué hacer ahí? ¿Se programa inmediatamente para hacer las operaciones? ¿Se le puede dar oportunidad si es que la paciente, lógicamente, no hay ninguna complicación con sus presiones en un parto vaginal? Sí, muchas veces, como les vuelvo a repetir, es un manejo multidisciplinario y que al final se decide si a esta paciente se le puede dar la opción de un parto vaginal. Entonces, en el centro obstétrico, ¿cuál es lo importante ahí? Saber manejar también cómo es el procedimiento de la dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio. Era una paciente con antecedentes de preeclampsia severa, tenía todo alterado, la deshidrogenasa, eso también lo vamos a ver también a lo largo de los diferentes temas que vamos a ver, cuáles son esas alteraciones. En el caso de una preeclampsia, tenía plaquetas 120.000, sus presiones llegaban a 160, 110, pero con la dosis de mantenimiento a lo más que llegábamos era 140, 90, ¿no? Y esta paciente al final prácticamente de su trabajo de parto, pues la paciente llegó hasta 150, 90. La preocupación de nosotros era, está con su sulfato de magnesio, sabemos que el sulfato de magnesio no es un andin pertencivo, es solamente para evitar las convulsiones. También tenía la indicación de nifedipino, lógicamente, nifedipino de 10 miligramos condicional a una presión de 160 sobre 110, ¿no? Pero igual, entonces, miren, ese tipo de pacientes nos va a tocar también en centro obstétrico, en sala de partos, manejarla. Entonces, también tenemos que manejar, ¿qué cosa? Bombas de difusión, entonces, cómo se gradúa, cómo se evalúa, y eso también vamos a hacer uno de los temas que vamos a presentarles justamente para que se pueda manejar, porque lo ideal es que lo que es la administración del sulfato de magnesio sea a través de bombas de difusión, porque la dosificación es exacta y si en algún momento, pues, no se diera o hubiera alguna alteración porque la paciente de repente movió su brazo o dobló el brazo, etcétera, definitivamente nos avisa y podemos llevar un control estricto de lo que se está administrando la paciente, que eso es muy importante para evitar que esta paciente convulsione en pena o trabajo de parma. Ahora, esa opción de lo que es un parto vaginal, lógicamente que lo va a dar el profesional que está a cargo de la paciente. Si la paciente le da opción a que pueda terminar el parto vaginal, se va a hacer el manejo. Ahora, si la opción es que no, definitivamente pase a sala de operaciones, eso ya es una decisión del profesional que está a cargo de la paciente. Recordemos que nosotros trabajamos en conjunto con otros profesionales también para poder definir la situación de la paciente en este caso. ¿Cuál es lo más conveniente? La tensión del porperio, ya lo estamos hablando, estamos dando un adelanto porque después lo vamos a hablar ampliamente. ¿Cuánto es, qué incluye lo que es la tensión del porperio? ¿Hasta cuántos días se considera lo que es porperio? Tenemos el porperio inmediato, el inmediato, eso no lo vamos a hablar ampliamente, ¿no? Y cuáles son los controles que se realizan, cuál es lo que yo podría encontrar como una complicación y una de las complicaciones que tenemos en primer lugar justamente son las famosas atonías uterinas, ¿no? El problema de las hemorragias, que eso también se da mucho en lo que es en el trabajo de parto y lógicamente se va a poder observar también en la parte del porperio. Les cuento una experiencia que también nos ha pasado ya hace un mes más o menos. Igual, la paciente termina en un parto vaginal, es un bebé de 3,990, miren el peso del bebé, es una paciente según digesta, sale en Duncan su, el alumbramiento, la placenta sale en Duncan, hay un sangrado considerable, tuvo un pequeño desgarro nada más, la paciente pasa porperio y en el porperio sabemos que el porperio en el control del porperio es justamente cada 15 minutos por dos horas, ¿no? Cada 15 minutos en nuestra hoja de evaluación estamos nosotros controlando funciones vitales y ahora también lo repito siempre se tiene que considerar lo que es el nivel de saturación, los valores, cuándo es el valor normal de la saturación, ¿por qué? Porque sabemos que son pacientes COVID, ahorita estamos hablando prácticamente de todas las pacientes que están con COVID, no estamos hablando netamente de una paciente gestante sin complicación, estamos hablando ya que la mayoría de nuestras pacientes están con COVID, la mayoría, entonces, algunas pueden ser sintomáticos, otros asintomáticos, felizmente, nosotros estamos teniendo un gran número de pacientes que son asintomáticas, pero como también lo he mencionado hace poco, a partir del mes de enero, por ejemplo, los primeros días de enero, casi los últimos días de diciembre, estamos teniendo ya pacientes que sí tienen síntomas, lamentablemente, estamos teniendo pacientes puérperas que llegan con neumonía, neumonía viral, ya con un compromiso del 50%, 40%, etcétera, entonces, ante eso, también nosotros tenemos que tener todas las armas para poder nosotros atender a nuestras pacientes cuando llegan por una emergencia y que son puérperas, que son puérperas y vienen complicadas, entonces, en la atención de puérperas nosotros sabemos perfectamente que lógicamente el control que se va a dar sea paciente COVID o no COVID es cada 15 minutos durante las dos primeras horas y después la paciente pasa a lo que es la hospitalización obstétrica donde ya se le hace otro tipo de manejo a la paciente, los controles, la diuresis de la paciente, a las cuantas horas debe miccionar una paciente puérpera por parto vaginal, a las cuantas horas debe miccionar una paciente en forma espontánea las pacientes que son puérperas post cesárea. Importante, importante, eso también se tiene que vigilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las partos vaginales deben miccionar a las 6 horas aproximadamente y en el caso de las cesáreas a las 12 horas. Hemoglobina de control que también es otra de las cosas que nosotros vamos a controlar justamente en el cuerperio. En las dos primeras horas no, porque en las dos primeras horas se solicita, es cierto, la hemoglobina de control posterior, ¿no? Que tiene que ser a las 6 horas después del nacimiento para valorar la hemoglobina que muchas veces puede estar alterado. A ver, ahí, creo que uno de ustedes está con su activado. A ver, a ver, ¿se escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, listo. Entonces, como les decía, normalmente la hemoglobina se solicita apenas nace el bebé, cuando estamos en porperio, nosotros inmediatamente lo que hacemos es solicitar lo que es la hemoglobina de control. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes, la mayoría de pacientes que llegan a lo que es centro obstétrico, en este caso, sala de dilatación y después en la sala de partos, son pacientes que pueden tener muy buena hemoglobina. Es cierto, pueden tener 12, 13, yo tenía la oportunidad de tener una paciente que tenía 13 de hemoglobina. Estábamos contentos hasta ahí, pero el problema fue que se complicó en el momento del parto. Hubo una hemorragia, hizo una clave roja después del nacimiento de su bebé, hizo atonía uterina. Ya después vamos a hablar ampliamente por qué se dan estas atonías. Entonces, esta paciente lógicamente al final acabó con cuánto, con cuánto creen ustedes que acabó esta paciente? Con 7 de hemoglobina. Imagínense, cuánto ha bajado. Se tiene que colocar unidades de sangre. Bueno, eso lo van a evaluar ya la persona que está a cargo también de cuántas unidades se va a tener que colocar para poder reponer en este caso la pérdida que ha tenido la paciente. Pero qué tal si es una paciente que ingresa con 7 de hemoglobina? No sabemos cómo va a ser su parto. Normalmente sabemos que un parto vaginal aproximadamente se pierde 500, aproximadamente, puede ser menos, ¿no? También, claro que sí, pero miren lo que pierde. Tiene 7 de hemoglobina y si por ahí tiene alguna complicación, imagínense cómo va a estar nuestra paciente en la parte de puerperio, ¿no? Entonces, son varias, varias observaciones que se tienen que ver en nuestras pacientes puerperas y como les decía, la hemoglobina y control nos sirve justamente para ver cuál es el manejo que se va a hacer inmediatamente de acuerdo al resultado que nos pueda salir. ¿Cuánto ha perdido la paciente después de su parto? ¿3 gramos? ¿2 gramos? ¿5 gramos? ¿6 gramos? Eso es importante. No solamente en parto vaginal, sino también en las pacientes o cesárea, porque a ellas también se les tiene que tomar la hemoglobina y control igual a las 6 horas y también se tiene que tener un resultado, ¿no? Hablamos de lo que es la puerpera atendida, la puerpera controlada, lógicamente lo que siempre hemos manejado nosotros con respecto al sulfato ferroso, igual se le sigue administrando de acuerdo al resultado de la hemoglobina de control que se le va a hacer a la paciente después en el puerperio y de acuerdo a eso se le va a indicar el sulfato ferroso que eso también no ha cambiado, sí se le va a dar las cantidades necesarias de acuerdo a la indicación del profesional que es a cargo de la paciente y también va a tener un control. Lógicamente que en el caso de nosotros las pacientes que llegan a nuestra institución vienen para su atención porque es una paciente COVID. todas las pacientes COVID son referidas acá entonces la paciente una vez que sale su primer control debería ser a los 7 días y sin embargo pues por toda esta situación que se está dando muchas veces no acuden a nuestros pacientes al igual ahora por ejemplo en las pacientes poscesariadas se les está haciendo como un tipo de sutura que de alguna manera no va a ser necesario que se hayan retirado los puntos porque son puntos absorbibles o sea hasta ese punto también se ha llegado justamente para que la paciente no esté expuesta lógicamente a lo que podría contagiarse sin embargo muchas veces de ellas como les vuelvo a repetir son pacientes ya COVID asintomáticas pero COVID entonces esto es el manejo que se hace a nivel de atención de porperio cuando hablábamos de porperia atendida y porpera controlada entonces miren cuántas cosas ha cambiado un poco la atención de porperio complicado lógicamente si las pacientes que han sido atendidas y que por ejemplo tienen un problema de sangrado a los 2, 3, 4, 5 días tienen que regresar a nuestra institución por emergencia porque se tienen a verificar cuál podría haber sido la causa porque eso también es otra de las cosas que estamos observando mucho que nuestras pacientes porperas se podrían complicar también con respecto al sangrado ¿no? podría haber alguna complicación en ese sentido y por ende la paciente tiene que venir por emergencia para ser evaluada podría ser de acuerdo al antecedente cómo fue su parto fue un parto distósico porque ojo parto distósico uno dice no pero es un parto parto eutósico uno coloca parto eutósico ¿no? sin embargo si ya sale con una presentación de distósito funicular es parto eutósico si ya sale con una presentación compuesta es parto eutósico o es distósico si sale con presentación compuesta más cordón umbilical también en el lado de lo que es la parte del cuello del bebé ¿también es un parto distósico? sí en realidad sí y si es un bebé macrosómico entonces miren eso podría conllevar a que podría complicarse posteriormente no inmediatamente porque ojo el alto de nuestras pacientes puérperas también está siendo dentro de las 24 horas si es que no hay complicaciones pero si hubiera complicaciones lógicamente se va a quedar un poco más de tiempo ahora estos pacientes podrían complicarse a los 3, 4, 5 días inclusive claro que sí tendrían que regresar también por emergencia claro que sí una cosa es decir atención institucional y calificada del parto y otra es extra institucional o sea fuera ¿verdad? pero lo que se busca en lo posible y ante esta situación justamente y como les vuelvo a repetir no sabemos qué complicación puede tener nuestras pacientes porque tienen COVID entonces se busca que la atención del parto sea institucional sea de alguna manera en las instituciones donde puedan ser atendidas para un parto vaginal pero sobre todo con pacientes que son COVID nosotros atendemos exclusivamente pacientes COVID es cierto pero eso nos quita de que pueda venir una paciente sin COVID o sea que no tiene no tiene COVID su prueba es negativa hasta ese momento porque recordemos que es una prueba rápida y sin embargo pues la atención no se puede negar a ese tipo de pacientes y la paciente llega se atiende el parto y se les hace firmar un documento de exoneración de responsabilidad porque no podemos es cierto dejar de atenderla porque es una paciente gestante y toda paciente gestante nosotros tenemos que considerarla como de alto riesgo porque son impredecibles a veces decimos ya es una paciente que está en trabajo de parto está bien todo normal y no sabemos en qué momento se pueda complicar puede complicarse cuando ya complete en pleno parto o en el cuerperio en realidad y ahora más lo del COVID no sabemos en realidad estamos nosotros viendo que muchas de las complicaciones se están dando en cualquiera de esos momentos entonces considerar a todas nuestras pacientes como alto riesgo creo que con eso vamos a tener un poquito más más cuidado de repente o de repente vamos a estar más en acompañamiento con ellas para poder observar qué complicación podrían presentarse también bueno lógicamente antes se mencionaba de los consultorios que había lo que es la atención preconcepcional y pregestacional eso también se está buscando de alguna manera brindar brindar actividades mediante intervenciones y actividades justamente para una atención integral en un establecimiento de salud justamente porque había un consultorio donde de alguna manera se brindaba este tipo de orientación y este tipo de se manejaba este tipo de actividades ¿no? pero sin embargo ahora también se ha dejado un poco de lado pero se espera que en algún momento se pueda reactivar para poder evitar y sobre todo que el embarazo pues sea algo planificado y que no tenga de repente algunas complicaciones que podrían darse justamente porque no fue así ¿no? como estamos teniendo por ejemplo ahora en el caso de nuestros adolescentes ¿no? aumentado el número de adolescentes gestantes que están viniendo y encima con COVID entonces miren el gran alto riesgo que tenemos con estas pacientes hablábamos también de lo que era la atención prenatal reenfocada muy importante donde nosotros de alguna manera cumplíamos con todos los con todo el recorrido que hacía la paciente con un conjunto de un grupo de atenciones de servicios que eran brindados a la paciente y con eso nosotros podríamos al menos decir que esa paciente era una paciente que tenía un control prenatal tan reenfocado que de alguna manera se buscaba justamente evitar que se pueda presentar alguna complicación durante su parto o durante su perpeño ¿no? bueno y mencionamos algunas cosas como la atención odontológica que también en la gestante hemos tenido muchos casos de pacientes también que han tenido algunas molestias a nivel que necesitaban una interconsulta a nivel odontológico y sin embargo no se ha podido no se ha podido dar ¿verdad? el centro de desarrollo de competencias también que vendría a ser la denominación que se otorga al establecimiento de mayor capacidad resolutiva de la región eso también es otra de las cosas que nosotros tenemos que manejar cuando tenemos una paciente gestante ahora en esta situación que estamos pasando tratarla de derivarla o referirla a un centro que tenga todas las las atenciones si es que esta paciente podría complicarse como por ejemplo ahora que se está dando mucho el caso de que se están presentando casas de hemorragia por ejemplo que se necesita un banco de sangre y estas pacientes que tienen COVID algunas podrían tener inclusive alteraciones hematológicas entonces ¿qué se busca? la reposición y muchas veces pues no todas las instituciones cuentan con lo que es un banco de sangre un banco de sangre con capacidad para administrar no solamente plaquetes globulares plasma lo que son los crioprecipitados y también lo que es plaquetas que recuerden que también cuando tengamos pacientes por ejemplo que son puérperas y en el puerperio hagan un problema de preeclampsia inclusive y esto se pueda agravar muchas veces la necesidad de la colocación de las plaquetas es muy necesario y recordemos que la administración de plaquetas pues no es que yo voy a colocar un paquete sino muchas veces se necesita entre 20 a 30 paquetes de plaquetas aproximadamente de acuerdo a la plaquetopenia que pueda presentar la paciente diario entonces miren esa capacidad no todos los bancos lo tienen por lo tanto si tenemos una paciente que se está complicando inmediatamente referirla a la institución donde le puedan brindar una atención de repente más completa porque cuenta con más servicios y capacidad resolutiva que al final es lo que se buscan el manejo de las claves de emergencias obstétricas eso no ha cambiado sabemos que las claves se dan en emergencia en hospitalización en centro obstétrico en puerperio entonces nosotros tenemos que saber manejar qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando se presente un caso de clave roja que es lo más común que se presenta o una clave azul la clave roja la clave maría no tanto es en poca medida pero sí se podría presentar sobre todo en pacientes que tienen coriognitis entonces miren miren como eso no ha cambiado esto sí continúa con respecto a las claves a la presentación de claves en pacientes que son gestantes pacientes que están en un parto vaginal o inclusive en puerperio esta cantidad de claves que nosotros tenemos en nuestra institución también ha disminuido es cierto antes teníamos en mayor cantidad pero sí estamos teniendo entre 25 y 28 mensuales aproximadamente y todas complicadas que de alguna manera han necesitado la administración de paquetes globulares sí han necesitado la utilización del manejo de sulfato de magnesio también muchas de ellas se han complicado y han pasado a un síndrome de gel también por ahí hemos tenido de repente alguna ruptura inclusive hepática también entonces esta parte no ha cambiado y si esto lo sumamos el COVID entonces imagínense cómo la gravedad aumenta en gran medida la edad gestacional es otra de las cosas que también estamos teniendo problemas por lo mismo que la paciente muchas de nuestras pacientes por lo mismo que no tienen un control ni siquiera se han hecho una primera ecografía durante ese embarazo o no sabían que estaban embarazadas porque más han estado preocupadas porque han tenido familiares que lamentablemente han sido afectados por el COVID y muchas veces estas pacientes no han tenido un método no han podido continuar con los métodos que antes han estado utilizando entonces desconocen la edad gestacional su fecha última regla no se pudo tomar una primera ecografía que también podría servirnos para poder tomar una fecha probable de parto y también una edad gestacional aproximada entonces eso también es otra de las cosas que tenemos nosotros recordemos que tomar la edad gestacional en una paciente de 37 semanas mediante ecografía y mediante las medidas que por la biometría fetal que podríamos nosotros realizar en realidad no es exacta la edad gestacional hay una variación considerable muchas veces entonces eso también prima porque no sabemos si por ejemplo la paciente tiene 41, 42 o 43 semanas de gestación o es una paciente que me dice tengo los 9 meses porque a veces las pacientes nos hablan así no, ya tengo mis 9 meses y sin embargo es una paciente de 35 o 36 semanas o 34 semanas entonces no solamente es que ya está en trabajo de parto sino que la paciente podría presentar en el caso del bebé un problema de distrés respiratorio justamente porque todavía no ha alcanzado su madurez entonces también se está teniendo problemas con respecto a la identificación de edad gestacional pero de la pero de igual manera mediante los exámenes que podemos realizar tomamos una edad gestacional aproximada y de acuerdo a eso es que se hace el maestro ¿no? la estimulación prenatal también es algo que yo estoy viendo que sí se está dando por vía virtual y eso lo importante acá es no dejar solas a nuestras pacientes ¿no? que nuestros pacientes también cuenten con lo que es psicoprofiláceas y lo que es la estimulación prenatal es cierto que eso recién se está dando en un comienzo de la pandemia en realidad no se estaba dando porque bueno no conocíamos a este virus es más hasta ahora no terminamos de conocer este virus que cada vez empieza a mutar y empieza a tener otras manifestaciones que ya nosotros pensábamos que ya estábamos empezando a conocer este virus por las manifestaciones que se estaban dando sin embargo están apareciendo otras ¿no? otras manifestaciones más que al final nos dicen que sí también es COVID ¿no? entonces ahorita tenemos que asumir que la mayoría podríamos tener ya el COVID entonces solamente es el manejo sintomático que se da en estos casos ¿no? bueno la estimulación prenatal y lo que es la psicoprofilaxis definitivamente ayudaban mucho en el momento del trabajo de parto ¿no? porque la paciente ya conocía ya podría estar en todo caso tolerar todo el proceso del trabajo de parto sin embargo ahora tenemos el gran problema que todas nuestras pacientes pasan con mascarilla entonces ellas nos refieren pues que no pueden respirar y muchas de ellas ya vienen con cierto problema de disnia a un trabajo de parto y más que están con la mascarilla lógicamente porque eso es obligatorio entonces tenemos otro problema más y cuando le decimos señora respire relájese es un poco difícil aparte que la paciente ya está preocupada porque la mayoría la preocupación general de nuestras pacientes gestantes es que han salido embarazadas en plena pandemia pero también ellas tienen la preocupación de saber cómo va a salir su bebé si se va a complicar porque ella está con el COVID positivo entonces miren cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas nosotros tenemos que participar activamente para darle cierta tranquilidad a nuestras pacientes que están en trabajo de parto y sobre todo porque después ellas van a ir a su domicilio con su bebé sobre todo en las pacientes que son primigestas que están afrontando esta situación de pandemia su embarazo y ahora el cuidado posterior de su bebé bueno morbilidad materna extrema ya lo mencionamos está incluido todos de alguna manera la exposición que tenía nuestra paciente a poder terminar en una muerte materna pero que sin embargo bajo manejos o bajo la identificación en forma precoz sobre todo de las patologías como son las claves las complicaciones que se dan a través de las claves justamente es de que se pudo evitar término que se usa ahora bastante lo que es morbilidad materna extrema sí y también siempre lo menciono porque también es un indicador un indicador que nos mide cómo estamos manejando nosotros estas pacientes que fueron expuestas a una muerte y sin embargo se pudo sacar de ese cuadro estas pacientes justamente por un manejo estandarizado y la identificación precoz que se estaba presentando ¿no? entonces ahí más o menos hablamos un poco de lo que es quienes incluyen ¿no? quienes incluyen y dentro de ese grupo lógicamente están lo que son las claves ¿no? lo que es la muerte fetal u óbito fetal también los que estamos en centros tétricos las que van a atender el parto y se da el caso de por ejemplo ven una paciente en expulsivo y es un óbito fetal y lo vamos a atender muchas veces pues se tiene que saber cuál es el protocolo cuál es el protocolo que nosotros vamos a seguir la toma de huella eso va a seguir lo que son la pelma la pelmatoscopía eso va a continuar los datos las medidas que se va a tener que tomar a este bebé se tienen que dar porque al final el profesional que también está a cargo de la paciente va a tener que hacer su informe va a tener que hacer su certificado de defunción si es que es así o si es que la paciente decide que pase a una necropsia entonces ya el manejo es otro todo ese protocolo también tenemos que saber nosotros sí porque en centro estético donde es la paciente que va a estar atendida tenemos que saber cuándo nosotros cuáles son los documentos y nosotros vamos a agenciarnos para qué profesional puede llenar ahora sabemos que los certificados de defunción también son a través de un programa a través de que lo podemos hacer mediante un programa y se puede imprimir con la firma del profesional que lo está avalando lógicamente y entregarle a la paciente o a los familiares para que puedan llevarse el producto entonces todo ese manejo también nosotros debemos de manejar y cuando nosotros consideramos cuando es un recién nacido vivo eso también son definiciones operacionales que nosotros debemos manejarlo cuando consideramos un recién nacido vivo porque ojo puede ser el caso de que tenga complicaciones este bebé y sin embargo pues nace vivo y a las horas fallece entonces cómo se coloca cuáles son los términos que se van a colocar con respecto y eso se da justamente en lo que es centro obstétrico toda la parte de centro obstétrico nacimiento vivo ¿qué cosa es un nacimiento vivo? la expulsión la extracción completa del cuerpo de la madre o sea el cuerpo del bebé del cuerpo de la madre independientemente de la duración del embarazo miren ahí esta definición muy importante que también se maneja bastante de un producto de la conexión que después de dicha separación respire o de cualquier otra señal de vida como latidos del corazón pulsaciones de cordón umbilical también o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical o esté o no desprendida de la placenta cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como recién nacido vivo entonces miren a veces uno dice yo ya sé que cosa es un recién nacido vivo pero llegado el momento y si este paciente acabó con un parto vaginal nació vivo y a la hora fallece ¿cuáles son los términos que voy a utilizar? y eso también es otra de las cosas que nosotros debemos manejar entonces miren prácticamente y está la descripción de cuándo se considera que es un nacido vivo cuándo se considera en qué momento ya decimos que no no está viable en este caso o ya no hay latidos en el feto y por lo tanto ya se convierte en una muerte neonatal ¿no? bueno el parto ¿qué cosa es el parto? ya lo sabemos también la mayoría ¿qué cosa es el parto institucional? el parto extra institucional también porque recuerden que a veces las pacientes puedan inclusive producirse el parto cuando está siendo trasladada a la institución eso también es un parto extra institucional y cuando es un parto institucional lógicamente así de en la puerta de la institución ya es un parto institucional y en todo caso ¿qué cosa es un parto también? a veces son términos que decimos si lo conocemos pero bueno estas son definiciones ya establecidas en las cuales vamos a recurrir cuando se nos pregunte o cuando tengamos que hacer un informe sobre la situación de una gestante por ejemplo de la patología que haya podido tener y se haya podido complicar a veces nos pide un informe y tenemos que detallar justamente mediante estos términos y las definiciones que correspondan ¿no? parto domiciliario que es otra de las causas que también estamos viendo que se está suscitando de ahí es que a veces activamos las claves rojas porque la paciente viene con la placenta insertada todavía no ha habido un alumbramiento y llegan a centro obstétrico llegan a sala de partos porque pasa inmediatamente sala de partos para la extracción de la placenta ¿no? ahora que esta placenta pueda tener también una patología como también lo mencioné a veces podríamos tener el caso de que son placentas con acretismo placentario es otra de las cosas que nosotros podemos desconocer porque nosotros no sabemos si nuestras pacientes sus placentas mediante un alumbramiento dirigido lo podemos retirar sin embargo son pacientes que ya tienen una hora con la placenta no se ha desprendido ha sido su parto en domicilio ¿qué pasó entonces? ¿por qué no se desprendió en forma espontánea? si puede darse sin manejo de manejo dirigido puede desprenderse a la hora o a la hora y media máximo ¿no? sin embargo muchas veces puede deberse a que puede hacer un acretismo y dentro del acretismo placentario mencionamos pues lo que es la placenta creta la percreta y la increta que eso también lo vamos a hablar cuando hablamos hagamos un poco de lo que es clave roja ¿no? entonces eso también incluye lo que es el parto domiciliario parto en el trayecto al establecimiento de salud también como le estabas mencionando y lo que es el parto vertical que en realidad eso hubiéramos querido nosotros seguir seguir brindando ese tipo de atención a nuestras pacientes pero que lamentablemente no se está dando estamos utilizando lo que es la posición horizontal justamente por la situación en que estamos pasando y por las complicaciones que podrían presentarse ¿qué cosa es un parto vaginal? ¿qué es un parto abdominal? que eso también tenemos que saber esas definiciones las conocemos vuelvo a repetir las conocemos pero sin embargo nosotros tenemos que saber específicamente cuál es la definición porque en algún momento les puedo asegurar les van a pedir que definan y que lo escriban en su historia clínica entonces esto nos sirve de alguna manera como un como algo que podemos consultar y podemos colocar textualmente como como en realidad se tiene que colocar el plan de parto que bueno es un instrumento que también algunas pacientes todavía hasta el año pasado hasta el año pasado tuvieron y lo presentaron ya del año pasado a la actualidad prácticamente ya no tienen ya no vienen con su plan de parto justamente porque las atenciones nos están dando a nivel de controles perinatales y muchas de ellas son pues a través de llamadas ¿no? de como una teleorientación que se les da a las pacientes un instrumento también que era como una estrategia para nosotros justamente para movilizar los recursos ¿no? institucionales familiares y comunitarios para una atención oportuna sobre todo en la gestante en el momento ¿no? constaba de tres entrevistas que eso también ya lo conocemos pero igual lo estamos colocando ¿no? porque yo sé que en algún momento definitivamente vamos a regresar a poder realizar todas estas actividades ¿no? lo que es la psicoprofianía que ya lo mencionamos por perio lo que es el suplemento de ácido fólico la mayoría de nuestras pacientes pues nos refieren que no han tomado ningún tipo de suplemento durante los embarazos sobre todo las que ya empezaron a gestar a mitad de año del año pasado hasta la actualidad que más o menos ya estamos en los partos que se están dando ya estamos recibiendo pacientes que han salido gestando casi a mitad de año del año pasado ¿no? donde empezó la pandemia ¿no? el suplemento de calcio también tan importante que también constaba dentro de lo que son las atenciones que nosotros debemos brindar a nuestros pacientes y bueno el suplemento de hierro que justamente lo empezamos a las 14 semanas de ahí que estamos teniendo muchas pacientes con cierto tipo de deficiencia en lo que es el hierro ¿no? tenemos algunas que otras pacientes que ya han tenido bebés anteriores que sí de alguna manera se han cuidado y sabían lo que debían de tomar el gran problema está en las pacientes primigestas que de repente no han tenido el suplemento adecuado ¿no? entonces no han no hemos logrado con ellas de repente mantener la hemoglobina que podía tener la paciente ¿no? el tamizaje de violencia basada en género que también era otra arma que de alguna manera nos servía a nosotros para tener antecedentes hemos tenido casos y ahora con esto de la cuarentena en realidad hemos tenido casos también de violencia violencia claro que sí pacientes que han venido a atenderse y que en la entrevista cuando preguntamos pues ¿por qué se ha complicado? ¿por qué ha tenido contracciones si usted tiene 32 semanas? porque eso también le hacemos la tocólisis nosotros en centro obstétrico hacemos la tocólisis de la paciente y sin embargo pues de alguna manera nos refiere que sí ha habido cierto tipo de violencia ¿no? entonces eso es también otra de las cosas que también nos 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 preocupa nos preocupa porque no lo podemos visualizar o no no podemos dar la alerta en forma inmediata como por ejemplo lo realizamos cuando nuestras pacientes venían a sus controles y realizábamos lo que era el tamizaje de violencia ¿no? la muestra de Papá Nicolau que también es otra de las cosas que se ha dejado un poco es cierto lo vamos a retomar definitivamente en la totalidad buscamos de alguna manera los antecedentes para poder orientar adecuadamente a nuestras pacientes pero ahora si nosotros preguntamos a una paciente que está en sala de partos si le ha practicado Papá Nicolau le van a decir que no no la mayoría pero sí un gran número les van a decir con respecto a las vacunaciones a lo que nosotros decíamos como preventivo en realidad pues también no estamos en su totalidad trabajando ¿no? sin embargo pues eran importantes esas vacunas sobre todo en los cambios de estaciones cuando estábamos en verano y ya pasamos a la parte de lo que es invierno inclusive donde se agudizaba en esas pacientes algunas complicaciones ¿no? como lo hemos tenido el año pasado en el mes de agosto julio-agosto cuando la mayoría de nuestras gestantes pensaban que era un simple resfrío una simple tos y sin embargo cuando se tomaban la muestra salían positivos ¿no? ahí había una pequeña confusión inclusive que pacientes que venían por emergencia aparentemente por una dificultad pero ellas referían que era por un resfrío al final era un COVID positivo ¿no? y al final acababan un parto marginal lógicamente con todas las implicancias ¿no? vacunada con el H1N1 que ya sabemos que se asemejan con respecto a las manifestaciones que se pueden dar con el COVID ¿no? las visitas domiciliarias que también de alguna manera se están realizando en lo posible lógicamente antes era nos distribuíamos nosotros para ir a visitar a nuestras pacientes y muchas veces identificamos pues pacientes con alto riesgo eran derivadas o también encontramos pacientes puérperas que no habían ido a su primer control que es a los 7 días ¿no? o a los 10 días en el caso de las cesáreas ¿no? y sin embargo no venían y nosotros captábamos de alguna manera se está realizando sí tengo entendido que se está realizando en algunas zonas pero también era otra de las estrategias para poder hacer un buen manejo de nuestras pacientes ¿no? la visita ECO era una visita domiciliaria efectiva también ¿no? cuando se cuando se le encontraba la gestante o la puérper en su domicilio y se le brindaba todo el paquete de actividades correspondientes ¿no? o se encontraba en su domicilio y no permitían ¿qué cosa? la atención que es otra de las cosas que también se ha podido observar ¿no? visita domiciliaria no efectiva estamos hablando en forma general cuando también no se encontraba la gestante o puérper en su domicilio y se pueden considerar las siguientes causas está fuera de su domicilio domicilio falso o ha migrado a otra comunidad o se encuentra en su domicilio pero no permite la atención miren esos también teníamos esas deficiencias y ahora más todavía con la situación ¿verdad? entonces ¿quién realizaba esas visitas? lógicamente estamos en la visita nosotras que de alguna manera teníamos lo que es la visita domiciliaria lógicamente en conjunto también con otros profesionales que también tenían sus propias estrategias para lo que es el seguimiento control y también captación de este tipo de pacientes que podrían presentar entonces mencionamos también inclusive acá un poco de lo que es la descripción de lo que es la visita domiciliaria que involucraba y que nosotros consideramos para lo que es la evaluación sobre todo para lo que es la detección de algunas complicaciones que podrían darse como por ejemplo mencionaron hace dos años atrás donde justamente en estas visitas domiciliarias es que se encontraban pacientes puérperas de segundo o tercer día con sangrados masivos que sin embargo ellas pensaban que era el sobreparto que eso es también un término que a veces lo utilizan y si ha tenido sobreparto porque se duchó o porque se levantó de la cama etcétera y con estas visitas domiciliarias de alguna manera pues uno podía identificar a estos pacientes y traerlas o requerirlas inmediatamente a una institución entonces tenemos varias estrategias que lamentablemente ahorita no se están haciendo en su totalidad por la situación pero en algún momento lo vamos a retornar ¿no? listo bueno ahí estamos hablando un poquito de lo que son las descripciones de las atenciones vamos a avanzar para poder ver lo que es la parte de lo que son los exámenes laboratorios y bueno lo que siempre realizamos nosotros que cosa era lo que era la orientación consejería de la pareja sobre su proyecto de paternidad y maternidad siempre involucramos a la familia a la pareja en cambio ahora en la actualidad no es así porque no todos nuestros pacientes que pasan por ejemplo para lo que es una atención de parto la paciente pasa sola absolutamente sola desde el momento que ingresa al hospital ingresa al hospital la paciente es trasladada al área de atención no entra nadie más y toda la información se da por vía telefónica se pide el número de teléfono de la pareja o del familiar que ella pueda de repente decidir a quién se le va a brindar la información y durante todo la instancia hospitalaria que va a tener la paciente es informada mediante teléfono al familiar que ella haya designado que en este caso puede ser su pareja la mamá o lo que ella haya decidido no se permite ingresar a ningún familiar por la situación en que estamos pasando y por lo tanto ellos tenían que estar a la expectativa de la información que podíamos dar apenas se produce el parto vaginal inmediatamente era llamada una llamada por teléfono que lo realizaba el profesional para poder informar en qué situación está la paciente no si acabó un parto vaginal o si se está programando para una cesárea entonces ese es el manejo que ahora se está realizando antes se permitía ingresar al familiar para que dé también los datos de la información ¿no? y sin embargo ahora no en el caso de las restantes adolescentes con COVID positivo lógicamente si se está permitiendo que ingrese la mamá solamente unos minutos para poder brindar la información también pero sobre todo para que la paciente también no se no se sienta mal por lo mismo que es un adolescente son gestantes de 13 años 14 años 15 años entonces imagínense pues ellas solas afrontar esa situación se busca de alguna manera que el familiar más cercano directo puede ingresar pero también solo unos minutos para poder estar con la paciente pero sobre todo para brindar los datos que son muy necesarios en el momento del parto recordemos que ahora también tenemos pacientes que están en trabajo de parto que son pacientes extranjeras pacientes extranjeras que cuando realizamos el certificado de nacimiento y eso también lo vamos a mostrar en las clases con respecto a lo que es el certificado de nacimiento en ellas tenemos que pedir pues lo que es el pasaporte o su cédula de identificación en el caso de nuestras pacientes pedíamos el DNI inmediatamente digitamos y salía toda la información hasta el domicilio sin embargo ahora con nuestras pacientes extranjeras entonces acá lo que nosotros solicitamos inmediatamente es su cédula o su pasaporte más lo que es el formato de lo que es de agua luz o teléfono donde figure la dirección donde actualmente está la paciente aunque recuerden que en estos casos por ejemplo recuerden que el certificado es digitalizado tenemos que ingresar dato por dato y no nos podemos equivocar sino también puede haber problemas en el certificado de nacimiento que se realiza inmediatamente cuando nace el bebé bebé que nace por parte vaginal o por cesárea inmediatamente se realiza el certificado de nacimiento con los datos exactos y se imprime y lógicamente se entrega a neonatología también para que pueda proceder a lo que es su el seguro que le van a brindar que le corresponde a la paciente gestante y también en caso del recién nacido entonces esas son cosas que también lo manejamos en centros técnicos y tenemos que tener en la historia clínica la copia de lo que son esos documentos que son muy muy importantes entonces evaluación de riesgo gestacional en la historia clínica colocamos todo factores sociodemográficos edad algunos antecedentes que podríamos encontrar en la actualidad de igual manera hacemos nuestra historia clínica en centros técnicos y también preguntamos antecedentes antecedentes reproductivos que antecedentes vieron con sus anteriores embarazos en que acabaron sus partos teníamos el caso de una paciente que 34 semanas y vino con 7 de dilatación y ya era algo inminente ya no se podía sanar lógicamente y la paciente acabó un parto vaginal y cuando vimos los antecedentes que tenía la paciente pues era su tercer embarazo sus otros dos embarazos acabaron uno en 32 semanas y uno en 31 semanas y la señora todavía nos dice en este embarazo me demoré un poquito más he dado las 34 pero siempre yo daba en forma antes de los 9 meses y acepto actualmente antes de los 9 meses yo daba mi parto pero este bebé como que ha demorado un poquito más 34 semanas entonces miren esos datos también son importantes conocerlos para hacer un buen manejo y sobre todo y la atención que vamos a brindar porque esos bebés pueden nacer con cierto tipo de distrés respiratorio y van a necesitar muchas veces observación en UCI neonatal con los profesionales lógicamente que están a cargo de ese servicio por la edad gestacional que en ese momento se ha producido el nacimiento de este bebé los antecedentes nutricionales importantes también nosotros en los controles prenatales nosotros en la primer control hacíamos un cálculo de lo que es el índice de masa corporal ahora estamos teniendo pacientes que tienen 20 kilos de más en algunos casos otros vienen con obesidad mórbida entonces las complicaciones que se pueden presentar en ese tipo de pacientes en el parto se pueden dar sí y uno de los factores justamente que condiciona que se pueda agravar la paciente es el índice de masa corporal sobre todo en las pacientes que tienen COVID y son gestantes y tienen un índice de masa corporal alto como en el caso por ejemplo de nuestras pacientes con obesidad mórbida que también hemos tenido 140 150 kilos y encima con COVID y encima están en trabajo del parto entonces miren todos esos antecedentes también nosotros lo tenemos en centro estético cuando vamos a tener un parto sí porque al menos a pacientes si le están dando una oportunidad para acabar en un parto vaginal pues se puede dar pero en esta paciente tenemos que vigilar estrictamente lo que es mediante monitoreo a su bebé mediante las funciones vitales a la mamá y en este caso considerar también lo que es la saturación entonces eso es importante también la exploración física con respecto a los antecedentes a nivel de la presión arterial pulso temperatura ¿no? el examen respiratorio el peso y la talla el otro día hemos tenido una paciente de unos 40 de talla era su tercer embarazo y la altura uterina era de 36 y estaba con dilatación 6 centímetros nosotros dijimos bueno miren la altura uterina podrán nacer por parto vaginal se puede complicar esta paciente y al final la paciente su bebé lo que pesó fue 2,450 la única diferencia era que era largo el bebé entonces miren ese tipo de situaciones también nosotros cuando hacíamos el control prenatal pues definitivamente colocamos el peso la talla y poníamos si era factor de riesgo y los antecedentes de sus anteriores embarazos y sin embargo esta paciente ya vino de frente a su atención por emergencia pasó hasta la dilatación cuando vimos pues lógicamente 1,40 de talla una altura uterina de 36 decíamos no esta paciente no y está con 6 de dilatación ya está en una fase activa ¿qué hacemos? tenemos que evaluar pues las condiciones si es que iba a acabar y al final acabó un cuarto final y como les dije el peso no era mayor sino que era la talla del bebé que era un poco mayor ¿no? los exámenes de laboratorio que muchas veces en centros técnicos como les vuelvo a repetir vienen con una hemoglobina de 7 de 8 de 9 de 10 factor de RH negativo podemos tener problemas de isoinmunización en este caso pruebas rápidas de sífilis pruebas rápidas de VIH también glucosa y ahora también hemos detectado que muchas de nuestras pacientes nos dicen señorita yo nunca he tenido la glucosa elevada sin embargo son COVID positivo y vienen y cuando vienen le hacemos el perfil en emergencia pasa a centro estétrico evaluamos la glucosa está ligeramente elevada ¿no? entonces eso también es otra de las cosas que estamos observando y que estamos viendo nosotros en las pacientes ¿no? la atención prenatal enfocada bueno más o menos acá enfocándonos un poco en forma general ¿qué cosa era? tenemos que en algún momento retomar estas actividades y bueno ¿qué cosa era? para recordar un poco lo que es la atención prenatal enfocada era vigilar evaluar prevenir diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan condicionar a una morbi mortalidad materna y perinatal para lograr un o una recién nacido vivo o sano ¿no? sin deterioro de la salud de la madre considerando el contexto físico psicológico y social cuán importante era justamente el decir es una paciente que tiene una atención prenatal reenfocada no estamos teniéndolo de ahí que las complicaciones han aumentado considerablemente más con el COVID entonces eso es lo que nos está preocupando y que inclusive podría ser una de las causas de que las muertes maternas haya aumentado considerablemente ¿no? en el marco de los derechos lógicamente humanos y con foque de género e interculturalidad ¿no? ahí más o menos describimos de cuánto era la atención prenatal cuántos minutos se demoraban qué es lo que se solicitaba en este primer control ¿no? para la paciente ¿no? y que toda complicación del embarazo se detectaba en cualquier momento de la atención de la gestante y debería ser atendida en un primer en primera atención lógicamente por el médico químico etcétera ¿no? y dependiendo también de lo que los antecedentes que pueda presentar la paciente ¿qué brindamos nosotros con esta atención? educación en la mujer gestante en la familia porque permitíamos que la familia también se involucre brindar educación sobre la identificación de signos de alarma y eso es otra de las cosas que también por ejemplo teníamos nosotros tenemos también presentaron el caso en una exposición presentaron el caso de una muerte materna justamente y la paciente no fue a sus controles planetarios era su segundo embarazo después de 17 años era su segundo embarazo un bebé esperado un bebé prácticamente en la finalización ciudad reproductiva de la paciente fue en provincia y este esta paciente pues no no fue a sus controles por temor y la orientación era telefónica ¿no? sin embargo pues ella ya tenía 37 semanas 5 séptimos aproximadamente y la paciente refiere disminución de movimiento ¿no? el esposo le dice ¿qué pasa? no se está moviendo un poco el bebé pero se está moviendo después ella siente que sus pernitas empezaron a hincharse después empezó a tener cefalea la señora decía no vaya a ser que esté con COVID hasta ese momento la paciente no sabía que tenía COVID entonces al final la paciente no fue postergando fue postergando el ir a una emergencia hasta que cuando ya la paciente por ejemplo ya no sentía muchos movimientos fetales ya la cefalea era más intensa tenía ya edema no solamente en los miembros inferiores sino también en los miembros superiores en la carita entonces ¿qué pasó? ella dice me olvidé de decirle cuando me llamaron que yo tenía esos síntomas al final el paciente llega por una emergencia llega por una emergencia le toman la prueba que salió COVID positivo es cierto pero también tenía que cosa tenía preeclación entonces no sé la verdad esa parte sí yo estoy manejando también acá no se preocupen de todas maneras toda la información que tenemos todo absolutamente todo yo lo estoy dejando para que ustedes lo revisen posteriormente así que no se preocupen si hay alguna duda de igual vamos a seguir con la comunicación así que igual vamos a continuar sí vamos a avanzar un poquito porque nos va a faltar tiempo para los otros datos que les tengo que presentar sí listo no se preocupen la clase está siendo grabada y también y también este es todo la información de los PPT es todo absolutamente todo textualmente igual como está siendo presentado se les va a ser entregado en sus respectivos correos sí listo muy bien continuamos entonces bueno estábamos mencionando estamos lógicamente mencionando lo que es el plan de parto lo que es la actividad enfocada ¿no? que nos podía facilitar en este caso una mejor comunicación y la identificación como les decía en el caso de la paciente que les estaba mencionando y así vamos a ver en las clases diferentes casos clínicos que hemos tenido nosotros y que que nos va a servir de repente para poder tomarlo y ver qué es lo que vamos a hacer en ese momento si es que se nos presenta similar situación esa paciente al final va a una emergencia porque ella tenía cefalea tenía los miembros inferiores y superiores se la había dematizado disminución de movimiento llega un momento en que ella dice no se mueve ya mi bebé entonces la llevan por emergencia le hacen una prueba rápida y sale positivo la paciente empieza con alteraciones le toman todo un perfil de preeclampsia y todo estaba alterado si esta paciente una semana antes en la llamada que le hicieron como una forma de seguimiento de una paciente gestante hubiera dicho ella de repente lo que ella sentía en ese momento se podría haber orientado al hecho de que pueda acercarse a un establecimiento en forma precoz y no recién presentarse cuando ya no tenía movimientos casi este bebé al final ese bebé fallece el bebé no nace el bebé se ovita la paciente tiene complicaciones hace una preeclampsia severa después de 17 años la señora está gestando a la paciente de 42 años la paciente se complica hace una preeclampsia severa se convierte en un síndrome de gel la paciente pasa lógicamente a sala de operaciones de igual manera sacan el producto el bebé ya no tenía latidos y la paciente pasa a UCI esta paciente fue en provincia fue trasladada a Lima para un mejor manejo multidisciplinario ¿no? al final la paciente tuvo una estadía en UCI de una semana y la paciente fallece también entonces esto es de las cosas que pueden suscitarse ¿no? y justamente cuando nosotros realizamos el plan de parto realizamos la actividad el control planetario enfocado involucramos a la familia todos sabían cuáles eran los signos de alarma y que muchas veces a regañadientes como muchas veces me ha pasado me decía yo he venido acá porque mi esposo me decía en la clase nos han dicho que se te da la cabeza las manitos se hinchan los pies se hinchan tenemos que ir a una emergencia entonces se involucraba más gente que de alguna manera también orientaba a nuestras pacientes lamentablemente ante esta situación uno dos cosas que nos está pasando bastante es que la sintomatología que presentan nuestros pacientes muchas veces se ve confundido con la sintomatología que presenta el COVID por ejemplo pacientes que han tenido cobreunionitis ellos tenían pacientes tenían temperatura alta disminución de movimientos venían por emergencia salía COVID positivo y sin embargo cuando se les hacía una prueba la paciente había perdido ya líquido diagnóstico un día antes dos días antes entonces se han tenido temperatura uno o por el COVID o uno porque ya está en un proceso infeccioso otros tenían cefalea y pensaban debe ser mi presión o debe ser mi hemoglobina baja y sin embargo cuando se les hacía la prueba era un COVID entonces miren cuántas cosas se asemejan el gran problema que tenemos ahora es que los daños que se producen por ejemplo si hay una clave roja o una clave azul o una clave amarilla los daños son en órganos importantes órganos blancos y lo mismo produce el COVID el COVID también daña algunos órganos podría dañar algunos órganos un órgano o varios órganos también similares renal hepático pulmonar lo que es cardiovascular la parte neuronal entonces miren cómo se asemeja y cómo de alguna manera complica la situación de nuestras pacientes ¿no? hasta ese nivel tenemos que se están presentando ¿no? saber qué es lo que se puede manejar qué pacientes se puede manejar en el primer nivel de atención o sea con respecto a lo que podamos brindar a nuestras pacientes y hasta en qué momento nosotros debemos de derivar a nuestras pacientes en forma oportuna sobre todo eso es lo que se manejaba ¿verdad? en lo que es en el segundo y tercer nivel qué tipo de pacientes se manejaban y sobre todo cuándo tenían que hacer referidas nosotros sabíamos perfectamente por ejemplo que pacientes que tienen frecuencia obesidad móvil cesarías anteriores tenían que ser referidas oportunamente ¿no? a las 30 semanas 32 semanas máximo sin embargo muchas veces ahora en esta actualidad pues las pacientes vienen ya cuando tienen una complicación y vienen ya a sala de partos también ya con una complicación entonces eso es lo que agrava más la situación de nuestras pacientes ¿no? las consultas en la atención prenatal enfocada también se hablaba pues de lo que es toda la información y los exámenes que se tenían que realizar en la primera consulta en la segunda consulta y una de las cosas que estamos manejando mucho es justamente el índice de masa corporal ¿no? que justamente en estos controles era que sí se podía realizar y se tenía al menos una noción sabemos que ahora uno de los que perjudica y nos coloca una gestante ya es un factor de riesgo pero si también estamos sumando a un índice de masa corporal elevado suma eso va sumando y eso va complicando más a nuestras pacientes ¿no? los exámenes de laboratorio era también otra información que nosotros teníamos cuando llegaban nuestros pacientes por emergencia y pasaban a sala de partos decíamos ¿cómo está su hemoglobina? ¿cuántos meses? si le han tomado atrás el RPR lo que es la glucosa lo que es también el examen de orina que es tan importante que nosotros teníamos que manejar actualmente ¿cómo hacemos nosotros? toda paciente que va a centro obstétrico se le pide el perfil de la gestante ¿cierto? y si en caso es una paciente que ya está con 7 o 8 no se le puede tomar la muestra de orina pasaba a centro obstétrico pasaba a sala de partos inmediatamente de igual manera se tenía que tener el resultado de ese examen de orina ¿por qué? porque podría afectar al recién nacido también es un proceso infeccioso que inclusive la paciente podría requerir también lo que es un tratamiento farmacológico entonces en nuestra institución por ejemplo paciente que llega y no le podemos tomar la muestra y ya por ejemplo puede estar en expulsivo inclusive pues igual la muestra de orina se toma en centro obstétrico ¿quién la toma? lo tomamos nosotros ¿con qué? con una sonda Nélaton tomamos la muestra inmediatamente en el raco y enviamos al laboratorio y mientras atendemos el parto ya después a la media hora estamos ya con un resultado del examen de orina y eso también es otra de las pruebas que nos pide Neonatología por ejemplo Neonatología nos dice ¿tiene todas sus pruebas? sí, acá están sus pruebas los resultados también pero ¿y dónde está el resultado del examen de orina? para mí es importantísimo antes de darle en ese tiempo por ejemplo era cuando el PIB tenía que pasar con la mamá para una lactancia materna exclusiva y ahora también más porque si esta paciente tiene un proceso infeccioso imagínense ¿no? entonces también se tiene que dar tratamiento y no se puede obviar porque no se pudo tomar acá el protocolo es todos los exámenes que se solicitan todos tienen que ser tomados si es si se puede tomar en ese momento o si no posterior pero de igual manera se tiene que tomar sobre todo en el caso del examen de orina ¿no? y eso sí nosotros teníamos que solicitarlo y como les decía en un control prenatal pues se sabía en qué semana se tenía que repetir y cómo tenía que venir trayendo sus exámenes de laboratorio actualizados a la paciente para lo que es una atención de partos es por ello que actualmente todo el paciente que llega por emergencia y va a pasar a sala de partos a sala de dilatación y de ahí a sala de partos llamamos de todas maneras un perfil perfil de gestante o perfil quirúrgico que le llamamos nosotros donde pedimos todo ¿por qué? porque si se complica ya tiene sus exámenes y no estamos solicitando en ese momento si vemos que es una paciente que está teniendo algunas alteraciones en lo que es su presión por ejemplo y refiere cefalea definitivamente la paciente pasa con su perfil de preeclampsia perfil quirúrgico y todo lo que compete a lo que es una ecografía también que le puedan tomar en ese momento y la prueba de COVID lógicamente para confirmar si la paciente es COVID o no entonces miren hasta eso hemos tenido se tiene que hacer justamente para salvaguardar de que si esta paciente se complicara se puede actuar y no se retrase por no tener estos exámenes laboratorios paciente que viene con una cefalea inmediatamente se le toma no vamos a pensar en un COVID que podría ser que la paciente ya viene con un COVID vamos a pensar en que podría ser una preeclampsia por lo tanto de frente pedimos el perfil de preeclampsia eso también lo vamos a mencionar en las clases cuáles son los exámenes de laboratorio que se piden en el perfil de preeclampsia y sobre todo cuáles son los valores normales cuando decimos mira está alterado las plaquetas está alterado la desirogenasa láctica y en el caso de un perfil de COVID mira está alterado la ferritina está alterado el dímero D está alterado la proteína C reactiva entonces esas cosas si lo tenemos que manejar y eso lo vamos a ver a lo largo de las clases procedimientos en la primera atención de consulta bueno ya lo manejamos nosotros es lo que normalmente hacíamos lo que es la anagnesis el examen físico funciones vitales importantísimo tomar las medidas antropométricas también y si es importantísimo porque inclusive nosotros le tomamos con la misma balanza y le tomamos con el mismo tensiómetro porque esa es otra de las cosas que también observamos cuando nuestras pacientes llegan a una emergencia y pasan al centro estétrico en sus controles figuraban como presiones normales y el peso también sin embargo cuando tomábamos nosotros era diferente ¿no? ligeramente podría ser ligeramente diferente pero una de las condiciones que se pedía para llevar un control mucho más estricto para ver si había modificaciones en el peso y en la presión era que siempre se tenía que pesar en la misma balanza para llevar un mejor control porque está calibrada y también en lo que son el mismo tensiómetro para poder valorar exactamente cuáles son los valores que está teniendo nuestro paciente porque eso también es otra de las cosas que se va a observar si en caso este paciente por ejemplo acaba en una muerte materna evalúan todo desde el primer control que tuvo el primer centro que la recibió a esta paciente como gestante los controles que le pudieron realizar y donde al final acabó la paciente su atención entonces miren cómo es el seguimiento y ahí evalúan y empiezan a evaluar y dicen cuál es la balanza donde le controlaban aquí y como la otra balanza hay una diferencia de 3 kilos de repente por eso la paciente figuraba con un peso normal cuando en realidad estaba aumentado el peso y eso también podría ser un condicionante a una complicación en esta gestante miren las cosas que les estoy mencionando les digo porque ya hemos tenido casos cuando se ha hecho investigaciones se ha podido detectar esas cosas ¿no? entonces tenemos que considerarlas una de las cosas que también deberíamos mantenerlo es que si nosotros realizamos un carnet perinatal pues colocar en esas gráficas porque mirando esas gráficas nosotros nos damos cuenta del peso cómo está cursando el peso y otras más otras observaciones más en riesgo nutricional también que podría tener la paciente ¿no? entonces eso también es algo que no se está haciendo actualmente también por la situación que estamos pasando ¿no? en el caso por ejemplo de las pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo que podemos estar nosotros teniendo también pueda llegar por ejemplo por emergencia esas valoraciones lo hacíamos también en consultorio ¿verdad? pero también muchas veces la tenemos que realizar cuando llega por emergencia o cuando ya está en centro estétrico o cuando pasa directamente y nosotros tenemos que vigilar si hay cualquiera de estas presentaciones podríamos observar en nuestra paciente que está en trabajo ¿no? bueno también lo que es la presión arterial media que es otra cosa que es otro también procedimiento que de alguna manera me da también un cierto tipo de información con respecto a la presión de la paciente y los reflejos osteotoninosos acá está la regla en este caso que se utiliza para lo que es la presión arterial media ¿no? si se consideran cifras hipertensivas miren ahí por ejemplo la valoración que tomamos y esta información era muy valedera para el final para el momento de su tensión del parto sí era importante ¿no? bueno el examen obstétrico completo esto también es muy importante la valoración ginecológica que también se hacía en la paciente incluyendo lo que es el papanicolau también era otra de las cosas que también consideramos nosotros en las atenciones ¿no? los exámenes auxiliares basales ahí está lo que les decía el grupo sanguíneo factor RH glucosa pruebas rápidas para sífilis y HIV para tener sobre todo un diagnóstico oportuno muy precoz lo que es también era excepcional en este caso si teníamos un resultado en uno de los controles y ya teníamos el resultado del examen de harina pues solicitábamos el urocultivo ¿no? si en caso era patológico ¿no? lo que sí se está haciendo como prueba rápida en emergencia y eso lo hacemos también nosotros es justamente de la prueba del HIV porque eso sí con una prueba rápida que también tenemos los reactivos ahí en emergencia lo hacemos inmediatamente porque muchas veces la paciente ya llega a un expulsivo entonces tenemos que tener esa información en forma rápida por la profesional también que va a atender el parto ¿no? que en ese momento desconoce cómo está la paciente y ojo que también se consideraba dentro de las pruebas que se solicitaban lo que es la prueba de superficie que es el antígeno australiano para lo que es el hepatitis B que también era otra prueba que junto con el HIV y el LRPR que eran pruebas que se tenían que solicitar obligatoriamente a las pacientes para tener una información adecuada en ese sentido ¿no? las ecografías también eran importantes y son importantes porque de alguna manera me dan una información de ese momento y si tenemos pues lógicamente como también nos ha tocado el caso de una paciente que vino con gastrosquisis ustedes ya saben qué cosa es una gastrosquisis es un defecto de la pared de la pared abdominal del feto ¿no? paciente que también vino sin controles prenatales viene con 4 4 a 6 centímetros aproximadamente de dilatación la paciente llega por emergencia sin controles prenatales también no se había realizado en ninguna oportunidad una ecografía porque ella refería que en los lugares donde ha ido no estaban atendiendo fue postergándolo al final viene la paciente en una fase activa de labor de parto la pasan a la sala de partos y al final cuando en sala de partos tenemos un ecógrafo el profesional que también vino junto con la paciente subió de emergencia le realiza una ecografía definitivamente la paciente tiene un problema de gastrosquisis la pregunta es ¿se atiende por parto vaginal o tiene que pasar por cesáneo? entonces hasta esas situaciones también y sin embargo si hubiéramos tenido una paciente que iba a sus controles prenatales pues definitivamente se hubiera detectado mediante ecografía este tipo de presentaciones y se hubiera tomado las medidas respectivas y la programación muchas veces de la atención de esta paciente ¿no? entonces esa es otra de las cosas también lo que son constantes RH negativo miren la prueba de Kuhns indirecto en gestante con RH negativo si el resultado es negativo se repetía la prueba mensualmente hasta la semana 28 y si la gestante no está sensibilizada debería de administrarse 250 microgramos de inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas si está cumpliendo eso tampoco y es más como les vuelvo les conté empezando la ponencia muchas de nuestras pacientes de colon se le digo señora su grupo y factor o qué grupo sanguíneo es por último le decimos así y la paciente nos dice no sé está en mi tarjeta o en ese papelito que me han colocado sin embargo ese papelito no existe y tampoco el carnet perinatal de ahí a tomarle la prueba de ahí a que sale el resultado de media hora y si de repente esta paciente está sangrando por un problema de DPP pase inmediatamente hasta las operaciones imagínense entonces esas situaciones también estamos pasando con lo que estamos evaluando y bueno hay una pequeña descripción de lo que es la prueba de Kuhns indirecto en gestante con RH negativo y sobre todo cuando es la colocación si esta paciente ya es su primera gestación tenemos plazo máximo 72 horas para colocarle la antide lógicamente para que no tenga problemas con sus posteriores embarazos eso sí se está manejando también la prueba de glicemia también es otra de las cosas y como les repito las pacientes con COVID positivo gestantes que pasan en la sala de partos muchas veces vienen con un resultado con aumento con respecto a los valores de la glucosa nos refieren que no tienen antecedentes y sin embargo vienen con algunas alteraciones también otra de las preguntas que nosotros también tenemos si es que de alguna manera influye el hecho de que tenga COVID positivo la prescripción del ácido fólico sulfatoferroso ya también lo vimos de evaluación odontológica también las vacunaciones que se hacían en ese caso en nuestras pacientes ¿no? bueno ahora estamos ya con la vacuna no sabemos en qué momento ya les va a tocar a todos también a toda la población en general que de alguna manera nos va a servir para protegernos pero sabemos que a pesar de la vacuna a pesar que estemos con la primera dosis ya el cuidado va a seguir siendo el mismo vuelvo a repetir no terminamos de conocer este virus por lo tanto no sabemos si en algún momento nos puede decir cuando hagan esta actividad también es una forma de contagio entonces eso es lo que está pasando actualmente y eso es lo que nosotros tenemos que considerar bueno hay una pequeña descripción de lo que siempre se manejaba ¿no? cómo era el registro el seguimiento eso como una forma de control para que ustedes también lo tengan yo sé que la mayoría ya lo conoce pero también es otra forma en este caso de seguimiento ¿no? que eran las 28 semanas cómo era el control que se manejaba ¿no? el control de las presiones también cuando se solicitaban otras pruebas en este caso de control las pruebas del laboratorio ¿no? miren ahí justamente habla de la prueba de GAN ¿no? donde justamente de alguna manera no era un método de un clínico predictivo de hipertensión arterial inducida por embarazo más fácil de realizar que tiene un alto porcentaje de efectividad ¿no? ahora está la tarea de ustedes saber en qué consiste la prueba de GAN cómo era y por qué lo realizaba y por qué de alguna manera me daba una información de repente con una efectividad un poco más alta si esta presión era normal o podría estar alterada entonces eso también es otra de las de las cosas que también van a tener como tarea ¿no? ¿qué cosas se hacían a partir de las 35 semanas ¿no? qué evaluaciones se realizaban ¿no? miren también sobre todo 1,40 veces como les decía también tenemos pacientes de esa talla que podrían venir la orientación que nunca nunca obviábamos nosotros con respecto a nuestros pacientes cuando venían a sus controles signos y signos de alarma eso también era algo que nosotros incidiamos mucho en nuestras prestantes ahora por vía telefónica también se puede dar pero como les vuelvo a repetir como el caso que les mencioné a veces las pacientes no logran preguntar en ese momento y lo hacen muy tardíamente y vienen ya a una atención en forma tardía ¿no? bueno las manifestaciones que puedan tener las pacientes de igual manera si lo podemos hacer aunque sea telefónicamente lo tenemos que hacer pero sobre todo dándoles confianza para que ellas puedan hacer las preguntas o a veces las llamadas también son tan cortitas o tan rápidas porque son tantos pacientes que se les hace seguimiento y que muchas veces podrían obviarse algunos datos muy importantes ¿no? sobre todo los signos bueno hay toda una descripción de lo que es todos los signos de alarma que uno tiene que preparar a nuestras pacientes para que puedan acudir en forma rápida en zonas endémicas también porque podríamos estar en una zona endémica también los tratamientos antiparasitarios ¿no? la protección contra la malaria dengue bartolenosis chagas usando mosquiteros eso también era algo que también se manejaba ¿no? y que de alguna manera pues se buscaba también la inmunización perdón la inmunización contra la fibra maría después de las 26 semanas de gestación ¿no? sobre todo este cuando teníamos ese tipo de pacientes ¿no? en zonas endémicas bueno hasta aquí estamos en la primera parte ahora sí nos vamos a la segunda para poder ver el caso clínico que le estábamos mencionando también a ver un ratito a ver por favor vamos a ver aquí y al finalizar vamos a ver lo que es el caso clínico que es una paciente con COVID con problemas de hemorragia sí vamos a hablarlo de forma rápida esta parte porque ya es un complemento bueno la atención prenatal ya lo mencionamos ya mencionamos los objetivos también ¿no? las definiciones en este caso lo que estamos pasando ahora con lo que es la enfermedad infecciosa causada por el virus de síndrome de respiración aguda severo conocido como coronavírus producido por el SARS-CoV-2 ¿no? enfermedad causada por el SARS-CoV-2 denominada COVID 19 en siglas que está en inglés lógicamente y que fue el primer reporte que tuvimos nosotros y cuando dan el estado de alerta el año 2020 un 13 de marzo donde se activa lo que es la alerta sanitaria y que hasta el día de hoy continuamos con la alerta sanitaria ¿no? COVID-19 se caracteriza sobre todo por síntomas respiratorios sobre todo eso en el momento actual constituye una emergencia de salud pública mundial que ha sido declarada pandemia por la OMS porque es a nivel mundial justamente en la fecha que les estoy mencionando un 13 de marzo del 2020 ¿no? el embarazo es un estado fisiológico que le pone a las mujeres a complicaciones respiratorias de infecciones virales debido a estos cambios justamente fisiológicos sabemos que todo cambia en la gestante por lo tanto también puede cambiar justamente toda la parte fisiológica y podría complicarse si esto está sumado a otras a otras interacciones en el año 2019 en 2009 por ejemplo las mujeres embarazadas presentaban el 1% de pacientes por virus de la influencia ¿se acuerdan? el H1N1 que también era con un problema parecido ¿verdad? sin embargo algunas de las pacientes inclusive acabaron con una muerte relacionada al H1N1 en aquella oportunidad y también se rindó lo que es la vacunación ¿verdad? también además del SARS-CoV-2 y MERS-CoV son responsables de las complicaciones graves durante el embarazo incluidas la necesidad de la intubación endotraqueal ingreso a la unidad de cuidados intensivos insuficiencia renal y muerte sabemos que muchas de nuestras pacientes que están con COVID positivo como les estaba mencionando tienen compromiso ya a nivel pulmonar porque ya presentan una neumonía llamada viral porque ya se puede observar mediante exámenes de ayuda diagnóstica que hay un compromiso a nivel pulmonar del 40 30 o hasta el 50 o hasta el 70% como hemos visto también en alguna oportunidad de nuestras pacientes que acabaron en un parto vaginal pero al final se complicaron y estas pasaron en el perperio ya a una unidad de cuidados intensivos la tasa de letalidad por la infección de SARS-CoV en mujeres embarazadas es del 25% actualmente no existe una evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a un COVID-19 sin embargo pertenecen al grupo de riesgo que puedan sufrir un COVID-19 no sean propensas a desarrollar una neumonía severa sabemos que ahora sí nuestras pacientes están teniendo un compromiso severo de ahí la preocupación por todas nuestras gestantes el impacto de la infección por COVID-19 en mujeres embarazadas las preocupaciones adicionales en todo caso que podemos encontrar se van a relacionar sobre todo en los resultados a nivel fetal como les decía nuestras pacientes están preocupadas de cómo van a salir sus bebés si podrían tener alguna complicación o no por lo tanto las mujeres embarazadas requieren una atención especial en relación con la prevención diagnóstico pero sobre todo en el manejo adecuado que se pueda brindar en base a la información limitada y al conocimiento de otras infecciones pulmonares virales similares se ofrecen las siguientes opiniones de expertos para el siguiente manejo en el caso de atención prenatal el personal de salud se comunicará con la gestante para conocer los avances de su embarazo lo que estábamos diciendo por la atención por vía telefónica será atendida con previa cita para análisis y vacunación u otra evitando aglomeraciones esto se empezó a hacer en los primeros meses pero después ya se agudició la situación y esto cambió si la gestante recién inicia su embarazo debe llamar al establecimiento de salud lógicamente porque estamos ya en una pandemia y se tenía que tener que descartar si esta paciente tenía un COVID positivo o no controlar su peso semanalmente y avisar al personal de salud si no sube o está subiendo en forma excesiva de peso eso también era otra de las cosas que se manejaba y se informaba en forma telefónica como una forma de control también con nuestras pacientes porque sabemos que estos cambios de peso podrían ocasionar una complicación y que ahora sabemos que sí sí todas las pacientes que tienen sobrepeso en este caso obesidad mórbida tienen un alto riesgo de una complicación por COVID 19 en este caso que deben estar en alerta en la presencia también de los siguientes síntomas pérdida de líquido fiebre vómitos malestar al orinar dolor en bajo vientre ausencia de movimientos de su bebé eso también es algo que por teléfono también de alguna manera se hacía la observación a la paciente para que ella notara o acudiera en forma precoz también lo que son contracciones inyección de manos y pies y cara como que también en el caso que le dijimos por ejemplo lo que mencionamos se tuvo esa complicación y la paciente no en todo caso no prestó atención o no se dio cuenta de la gravedad que podría suscitarse dolor de cabeza persistente que ya sabemos que podría estar relacionado a un COVID se presenta uno de estos síntoma de cubrir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano y no automedicarse ¿no? eso era la indicación estricta cuando ya estábamos en la pandemia ¿no? la alimentación de la gestante de igual manera incidíamos mucho en forma telefónica con respecto a su nutrición ¿no? que debería ser rico en hierro porque ojo justamente una de las pruebas que se evalúa tenemos la ferritina el número D que de alguna manera evaluaba también cómo podría estar comprometido a nivel del hierro entonces eso también era otra cosa que definitivamente a la paciente se le decía cuál podría ser su régimen alimenticio y en qué podría incidir agregar también lo que son verduras fruta de color anaranjado amarillo hoja de color verde oscuro una orientación en realidad lo que se buscaba era optimizar que esta paciente tenga la mayor información posible para salvaguardar la situación que estamos pasando incluir menestras en sus preparaciones como parte de una alimentación variada tomar agua hidratarse esa también es otra de las cosas que también se orientaba o se sigue orientando inclusive telefónicamente porque también seguimos con la teleorientación que se está brindando en nuestros pacientes gestantes ¿no? de cuándo deben acudir no excesos de harinas tomar también lo que es el fierro el hierro y el ácido fólico ¿no? que también por vía telefónica se daba esa indicación evaluaciones en el control prenatal bueno ya sabemos todo lo que nosotros controlamos de alguna manera para poder describir si es que había alguna complicación ¿verdad? el perfil prenatal obligatorio que eso sí tenía que la paciente venir y en todo caso si no venía con esas pruebas en emergencia le solicitamos antes de que pase a lo que es sala de partos para su evaluación y manejo sobre todo ¿no? los marcadores de inflamación en el caso de COVID-19 según las guías que se mostraron y recuerden que también ha cambiado un poco cada vez cambian de acuerdo a la casuística que se tiene a las investigaciones que se tienen y los marcadores de inflamación por ejemplo teníamos la linfopemia menor de 800 células proteína C reactiva mayor de 100 microgramos miren la ferritina mayor de 700 nanogramos el dímero D mayor de 1000 microgramos la deshidrogenasa láctica mayor de 350 unidades por litro y miren que la deshidrogenasa láctica también es otra prueba que está alterada en pacientes con preeclampsia ojo pacientes con preeclampsia severa pueden también tener inclusive una variación en esta en esta en esta prueba que podría llegar hasta mayor de 600 inclusive y miren en caso de un COVID también está alterado en casos moderados que están hospitalizados de COVID-19 presentaban también una saturación sabemos que es muchas veces menor de 93% recordemos que en la gestante la saturación puede llegar hasta 98 97 y eso es normal hasta 100% era normal sin embargo con esta situación pues definitivamente la saturación baja en nuestros pacientes gestantes también por su embarazo y también porque podrían estar con el COVID positivo ¿no? aumentan las frecuencias respiratorias las pacientes tenían venían taquineicas ¿no? entonces mayor de 24 respiraciones por minuto ¿no? y todo ello consideramos como un marcador de inflamación en nuestras pacientes ¿no? el dímero D en este caso que es una de las pruebas que también se solicitaba que tiene que ver con los pacientes que tienen COVID-19 tenían un peor pronóstico han mostrado unos niveles sanguíneos de dímero D en este caso que es un fragmento de proteína que se produce al disolverse un coágulo mucho más alto en pacientes con enfermedad menos grave ¿no? entonces también es otra de las pruebas que se considera cuando la paciente viene con COVID-19 se le pide el dímero D también como una forma de evaluación y hemos visto los valores que están alterados también lo que es la deshidrogenasa láctica ¿qué cosa es la deshidrogenasa láctica? es una enzima que se encuentra prácticamente en todos los tejidos del cuerpo humano y esto es abundante en las células de los tejidos los niveles de sangre son por lo general bajos sin embargo sabemos que en pacientes con COVID-19 positivo también puede estar alterado inclusive ser una valoración mayor de 350 inclusive ¿no? entonces también es una prueba que se solicita cuando se quiere evaluar si tiene positivo en este caso una prueba ¿no? sin embargo cuando los tejidos se dañan dicen a causa de una lesión o una enfermedad liberan ¿qué cosa? LDH deshidrogenasa láctica en el torrente sanguíneo estas afecciones que suelen causar este aumento en la cantidad de LDH en el torrente sanguíneo son las siguientes miren qué complicaciones produce cuando esto está aumentado tenemos enfermedades del hígado ataques cardíacos anemia trauma muscular fracturas óseas cáncer infecciones tales como la meningitis encefalitis o inclusive el HIV entonces miren cuáles son las implicancias del que esté aumentado en el torrente sanguíneo lo que es el LDH que lo conocemos como deshidrogenasa láctica y miren enfermedades de hígado por eso les decía está aumentado sobre todo en pacientes que tienen también lo que es frecuencia severa y que hacen en algún momento pasan a una complicación más grave como es el síndrome de G el análisis de la proteína C reactiva que mide lo que son procesos inflamatorios cuando quien no quiere medir en la persona si tiene procesos inflamatorios pide uno la prueba de proteína C reactiva sin embargo en la parte de lo que es pacientes con COVID también se está solicitando se utiliza para identificar inflamaciones o infecciones en el organismo poco después de la aparición de una infección o una inflamación el hígado libera proteína C reactiva en la sangre esta proteína C reactiva es un indicador temprano de estos problemas porque sus niveles suelen comenzar a elevarse en la sangre antes de la aparición de otros síntomas como fiebre y dolor entonces todos tienen sus definiciones por qué se pide en todo caso porque es importante solicitarlo cuando es una paciente con COVID si la ferritina que también es otra de las pruebas que se solicita dentro del perfil de COVID tenemos que de 11 a 306 9 gramos por mililitro en mujeres es lo normal pudiendo variar de acuerdo al laboratorio donde se realiza el examen ¿qué cosa mide la ferritina? es una proteína dentro de las células que almacena hierro que le permite a su cuerpo usar hierro cuando lo necesite un examen de ferritina mide indirectamente la cantidad de hierro que hay en la sangre que puede estar alterado en pacientes con COVID sí que podría estar alterado también en pacientes que tienen cierto tipo de anemia previa también podría ser ¿no? entonces miren cuáles son las implicancias ¿no? también lo que es radiografía de toras uno dice pero en la gestante no se toma pero si una paciente con COVID le pueden tomar una tomografía o una radiografía de toras de acuerdo a la edad gestacional estamos viendo que son pacientes que tienen 32 34 semanas y lógicamente va a depender si es que hay un compromiso o se quiere descartar que sea un proceso neumónico y que esto tenga implicancias de un compromiso del 50% o 40% se tiene que saber ¿por qué? porque el manejo va a ser de acuerdo a lo que se observe no solamente en los exámenes de laboratorio sino también en las pruebas de ayuda diagnóstica como son las radiografías y las tomografías que nos va a servir si para el manejo que van a hacer si porque esta paciente después del parto puede pasar a lo que es UCI y ahí van a ver si van a colocar la paciente en estado de prona o también que esta paciente pueda necesitar en algún momento la administración de altos flujos ¿no? que puede llegar hasta 60 inclusive litros o también ya la necesidad no de altos flujos sino la necesidad ya mucho más complicada que es como que sea una gestante y que esté entubada en estos momentos ¿no? o sea una paciente puérpera que acabó en parto vaginal se complicó posteriormente y necesitó de pasar a UCI que esté en posición prona y encima con intubación ¿no? entonces eso también es importante y esas pruebas también son solicitadas la restricción de crecimiento la microcefalia y la discapacidad intelectual son los efectos adversos más comunes a la exposición a altas dosis de radiación es cierto pero depende de la edad gestacional se supone que cuando se toma una radiografía son valores de radiación que de alguna manera no van a perjudicar a la paciente y son permitidos en el caso de la tomografía de igual manera la tomografía no se debe tomar una gestante sin embargo si de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a lo que se quiere evaluar muchas veces son solicitados justamente para valorar el compromiso a nivel pulmonar y si esta paciente está haciendo un cuadro neumónico o no sobre todo eso bueno ahí hablan un poco de la descripción de cuándo pues tiene teratogenicidad en todo caso si es que esto excede en las cantidades de lo que es permitido ¿no? sin embargo pues actualmente con las situaciones que estamos pasando muchas veces se recurre a lo que es una tomografía o una radiografía de toras ¿no? la tomografía computarizada de toras tiene una alta sensibilidad para lo que es el diagnóstico de COVID-19 más se solicita lo que es una tomografía que una radiografía las mujeres embarazadas con sospecha de infección COVID-19 la tomografía computarizada de toras puede considerarse como una herramienta principal para la detección de COVID-19 en áreas epidémicas además se debe obtener el consentimiento informado toma de decisiones compartidas y si se debe aplicar un escudo de protección de radiación sobre el útero sobre todo grávido ¿no? bueno se toman todas las medidas en todo caso la atención prenatal durante la cuarentena bueno hemos visto que ha cambiado se brindará orientación clara y sencilla a la familia a la gestante para que pueda de alguna manera acudir en una emergencia si tiene fiebre tos o dificultad respiratoria sin embargo sabemos actualmente que si la paciente tiene pérdida de olfato del gusto tienen problemas hasta diarreicos inclusive tiene que acudir a una emergencia se dan cuenta cómo ha cambiado del mes de abril del año pasado hasta el mes de julio más o menos se conocía las diferentes manifestaciones que podría hacer la sospecha de que de que es un COVID sin que embargo desde agosto hasta la actualidad han cambiado podría ser que han aumentado las manifestaciones que de alguna manera dan positivo en una prueba de COVID y dentro de ellas están los problemas de riesgos que las pacientes gestantes están presentando y que al hacerle las pruebas sale positivo no en todas es cierto pero como les dije una de las de las protocolos que realizamos nosotros es todo paciente gestante que llega a nuestra institución tiene que venir o con su prueba recién realizada o se le realiza en ese momento ¿no? Sobre la condición médica y las posibles complicaciones se va a realizar mediante mensaje de texto o por medios de WhatsApp es el seguimiento que actualmente también se está haciendo para poder hacer un manejo y sobre todo captar a nuestras pacientes que tienen alto riesgo ¿no? Bueno elegir a uno de los miembros de la familia que será responsable de la gestante porque vamos a dar información si es que la paciente se hospitaliza y va a necesitar lógicamente que esté a la expectativa para poder sugerirle o pedirle lo que la paciente necesita o si es que la paciente acabó en un parto vaginal o en un asesáneo ¿no? también tenemos la otra posibilidad de que si la paciente por ejemplo está en su casa vino por una amenaza de parto prematuro se le dio de alta pasa a su casa para hacer al reposo y se le ha tomado la prueba de hisopado por ejemplo o la prueba rápida inclusive tenemos el link de la página del Instituto Nacional de Salud donde nosotros podemos ingresar y están todas las pruebas que nos hemos realizado si son pruebas rápidas si son pruebas de hisopado todas las pruebas para descarte de COVID van a estar registradas ahí y es más uno lo puede imprimir inclusive para poder tener la información y presentarla si en caso fuera necesario ¿no? en el caso de las pacientes que viven solas se coordinaba con la gestante sobre una visita domiciliaria porque no se puede excluir a las pacientes que podrían estar en esa situación ¿no? en caso de necesidad se puede hacer uso de las casas de espera maternas si tienen las condiciones de aislamiento sobre todo paciente con sospecha definitivamente ya no se espera la prueba el resultado antes se esperaba el resultado ¿no? ahora si ya vemos la parte clínica y la paciente presenta manifestaciones definitivamente ya se tiene que dar el tratamiento como si fuera una paciente ya positiva justamente para salvaguardar la integridad de la paciente sobre todo en el caso de la gestante si la paciente le refiere dolor de garganta se fallea pérdida del gusto en tanto definitivamente estamos pensando en que ya es positivo hasta que sale el resultado que muchas veces no coincide sobre todo si son pruebas rápidas y si estamos en un periodo de ventana entonces preferible es adelantarnos porque recuerden que acá son dos vidas tanto de la mamá con el bebé no solamente es una entonces nuestros pacientes de posis son pacientes de factor de riesgo bueno hay un estudio que hizo la COG con respecto al tratamiento ambulatorio en mujeres embarazadas con sospecha o confirmación de la enfermedad de coronavirus 2019 porque se dio el primer caso en el año 2019 a finales del año de noviembre casi quincena de diciembre se dio el primer caso y por eso se llama COVID-19 porque fue en el año en que se detectó el primer caso a nivel mundial y bueno ahí hay una hay una hay un informe de lo que es la COG Federación lo que es el colegio el colegio de estatística y ginecología que también habla con respecto a cuál sería el manejo en las pacientes embarazadas y bueno ahí están los esquemas que también manejamos qué es lo que se tiene que hacer cuando la paciente cuando realizamos una evaluación de gravedad de la enfermedad en el caso de una paciente gestante cuando es un riesgo elevado cuando consideramos que es un riesgo elevado ¿no? qué es lo que vamos a evaluar nosotros ¿no? y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a tomar las medidas respectivas si va a ser derivada a una institución en forma inmediata evaluar los riesgos clínicos y sociales también en la paciente porque puede ser miren hemos tenido en caso una paciente con código blanco HIV positivo y COVID positivo y es una paciente gestante gestante de 34 semanas de gestación entonces se puede se agrava más la situación de esta paciente lógicamente definitivamente una paciente ya está en uno deprimida y más asociando a este proceso viral que tiene repercusiones a nivel de órganos importantes pues definitivamente que sí ¿no? evaluar los riesgos clínicos y sociales cuando también es un riesgo moderado ¿no? y cuáles pondríamos nosotros a considerar lo que son de riesgo bajo y que se puedan manejar sobre todo haciendo estrategias de seguimiento para evaluación de estas pacientes y sobre todo de captación y que vengan una emergencia cuando ellas ya tengan ese tipo de manifestaciones después de haber sido evaluadas si son riesgos altos riesgos moderados o riesgos bajos inclusive ¿no? el control prenatal durante la pandemia por ejemplo miren ahí están los tres las divisiones de cómo se consideraba quiénes eran pacientes de bajo riesgo de alto riesgo y la embarazada con COVID-19 positiva debería ser un manejo individual en unidades de aislamiento pero sabemos también que muchas veces nuestras pacientes no podían cumplir con el aislamiento porque era la única persona que estaba en casa la pareja salía a trabajar y tenía bebés pequeños ¿no? eso también es otro otro factor más que que aumentaba el riesgo en estas gestantes y ahora también sabemos que no solamente están presentando síntomas las personas adultas sino también tenemos muchos pediátricos y bueno ya les mencioné los recién nacidos algunos que también están saliendo positivos y algunos asintomáticos y otros que presentan síntomas a los días ¿no? ahí clasificamos en todo caso lo que son bajo riesgo alto riesgo mediano riesgo ¿qué es lo que se debería hacer en un control prenatal a las cuantas semanas debería hacerse un tamizaje ¿no? de ultrasonido exámenes de laboratorio y bueno y seguir mencionando los signos de alarma que siempre me han mencionado y lógicamente condicionados a que pueda ser un COVID positivo fiebre tos dificultad para respirar cefalea epigastralgia disminución de movimientos actividad de herinas y en contracciones sangrado genital sangrado de líquido agniótico que muchas veces no se dan cuenta o también problemas urinarios ¿no? ahí estamos clasificando también a lo que es alto riesgo que también lo mencionan como es el manejo ¿no? de cómo se tiene que hacer con este tipo de pacientes ¿no? con una morbilidad perinatal aumentada y que podría complicarse pues ¿no? y por ejemplo aquí no consideran no incluye como urgencias obstétricas por ejemplo el embarazo con diagnóstico de manforaciones congénitas diagnóstico de diabetes clínico y ecográfico embarazo gemelar monocorial ¿no? entonces esa es la clasificación que más o menos se daba con respecto a lo que es control prenatal a nivel de la pandemia durante el embarazo también se tiene que considerar de que se informe a la paciente que podría estar presentándose inclusive un problema de endomonía viral y esto podría asociarse con un mayor riesgo de partos prematuros de restricción de crecimiento intrauterino y mortalidad perinatal eso también como les decía hemos tenido bastantes casos también de pacientes que han venido con amenazas de parto prematuro o inclusive nacimientos nacimientos en forma prematura ¿no? y eran pacientes que tenían el COVID-19 ¿no? entonces eso es también algo que debemos considerar y que son en realidad todas nuestras pacientes son de alto riesgo ¿no? bueno ahí está hablando un poco de lo que es se hizo un estudio acá se habla de un estudio de pacientes en las cuales se toma 12 mujeres embarazadas con sarco en Hong Kong China y se informa de 3 muertes maternas 4 4 de 7 que presentaron en el primer trimestre tuvieron un aborto espontáneo 4 de las 5 pacientes tuvieron un parto prematuro y 2 madres se recuperaron sin que se adelantara el parto pero sus embarazos desarrollaron restricciones de crecimiento intrauterino sabemos que durante todo este año y el año pasado se están haciendo estudios y próximamente seguirán apareciendo ya han aparecido artículos con respecto a las pacientes gestantes que tienen COVID van a salir nuevas informaciones lógicamente pero los estudios que se hicieron con las familias porque recuerden que el COVID tiene familias también tienen los primos que se llaman y que de alguna manera en algún momento se presentaron también se lograron controlar pero ahora estamos hablando pues de lo que es el SARS-CoV-2 y lo que conlleva lo que es el COVID-19 ¿no? como lo conocemos nosotros importante que las mujeres embarazadas con sospecha de infección o infección por COVID-19 o aquellas con infección confirmada que son asintomáticas o se están recuperando de una enfermedad leve deben ser monitoreadas eso también con una evaluación ecográfica de dos a cuatro semanas para evaluar qué cosa el crecimiento fetal volumen de líquido amniótico y si es necesario también solicitar una prueba Doppler sobre todo para evaluar a nivel de lo que es la arteria umbilical entonces son procedimientos que se deben de realizar sobre todo en esas pacientes que están expuestas o estamos ante una sospecha o a una confirmación de un COVID positivo ¿no? en la actualidad no existe certeza sobre un posible riesgo de transmisión vertical en la madre hasta el momento aunque han salido algunos estudios a finales del año pasado donde justamente mencionan que la placenta podría ser un medio de comunicación de que por ende muchas veces las complicaciones tanto en restricción de crecimiento también como en los abortos espontáneos como sufrimiento fetal que se puedan dar justamente en el momento del trabajo de parto podría estar condicionados a pacientes que tienen COVID positivo y que por vida transplacentaria podría estar de alguna manera habiendo un cierto tipo de transmisión no es algo oficial pero sí hay estudios que se están dando con muestras grandes justamente para ya tener un conocimiento adecuado y el manejo que se va a hacer en este tipo de pacientes que están antes con COVID-19 en un estudio realizado por Chen Adet significa varios autores más en nueve mujeres embarazadas con COVID-19 en el tercer trimestre miren las mujeres con muestras de líquido neótico sangre de cordón umbilical e hisopado de garganta del neonato de seis pacientes dieron negativo para COVID-19 miren los estudios que han estado realizando desde desde el año pasado sugieren una falta de evidencia de infección causada por transmisión vertical en mujeres que desarrollaron neumonía por COVID-19 al final del embarazo sin embargo actualmente no hay datos sobre los resultados perinatales cuando la infección se adquiere en el primer trimestre o en el segundo trimestre temprano del embarazo y estos embarazos deben monitorearse cuidadosamente después de la recuperación dijimos muchas embarazadas han salido gestando justamente en esta pandemia o algunas han adquirido o han salido positivos durante el primer trimestre otro o la primera mitad del embarazo y otras en la segunda mitad del embarazo ¿cuál podrían ser las implicancias? ¿cuál podría ser en todo caso la causa de que como lo repetí en forma temprana que algunos bebés salgan con la prueba de hisopado después de dar por parto vaginal por ejemplo o por por necesaria también al hacer la prueba de hisopado al recién nacido salga y está positivo ¿no? entonces miren los estudios que se están dando también con respecto de acuerdo a los trimestres o a la primera mitad o segunda mitad donde la paciente sale infectada o también que salen gestando durante la pandemia y también la paciente desconocida por ejemplo que estaba embarazada y sin embargo cuando se hace una prueba por las manifestaciones que pueda presentar salía positivo ¿no? entonces hay bastante bastante por investigar bastante por evaluar la situación en realidad que está pasando no solamente entre nuestras gestantes en nuestro país sino también en todo el mundo acá hay un caso por ejemplo que hablan de una transmisión transplacentaria que donde la madre por ejemplo para mencionarles la madre de una joven de 23 años que había contraído el virus en el tercer trimestre de embarazo ingresa en el hospital a finales de marzo con síntomas compatibles con el coronavirus por lo que se le realizó un test que arrojó un resultado positivo al detectar una posible situación de peligro para el bebé los ajustativos llevaron a cabo una cesárea de urgencia y derivaron al pequeño a la unidad neonatal de cuidados intensivos para someterlo a una estrecha vigilancia miren lo que lo que se suscitó la batería de prueba realizada reveló que el virus había pasado de la sangre de la madre a la placenta y de ahí al bebé el equipo médico barajó un tratamiento de reempezimir que es el primer medicamento en todo caso que era un medicamento esperanzador en pacientes hospitalizados con COVID-19 ustedes saben que ahora hay varios medicamentos que de alguna manera se han estado utilizando como una forma de brindar de repente este medicamento y que se lograra cierta mejoría en los pacientes y uno de los primeros medicamentos que se utilizó justamente era el que estamos mencionando el REM de CIVIT también investiguenlo leanlo primer medicamento esperanzador de pacientes hospitalizados con COVID-19 que disminuía los días de enfermedad de 15 a 11 días y que aún se espera el resultado de disminución de la mortalidad pero esta opción fue descartada al ver que el bebé mejoraba de manera espontánea entonces son estudios que se están realizando ¿no? los médicos señalan que la posibilidad de contagio durante el embarazo nunca ha sido descartada no sabemos hasta los nuevos estudios que salgan pero tampoco demostrada dada que la dificultad para realizar todos los análisis necesarios en medio de una situación de pandemia global es bastante difícil la demostración fehaciente del contagio de estos casos exige una materia de test sobre todo de sangre de los dos sujetos así como muestras del cordón umbilical de la placenta y del líquido umbilico como actualmente si se está realizando diferentes estudios al evaluar el líquido amniótico la placenta y también sangre que sacan del cordón umbilical para poder ser evaluado el estudio supondría entonces la constatación de un tipo de transmisión de coronavirus que aunque según sus autores no es frecuente y debe ser tomado en cuenta o sea no quiere decir que todas van a tener una transmisión en todo caso acá la evaluación sería en qué pacientes se está ocurriendo este tipo de situaciones puede depender de acuerdo a la edad gestacional en la cual la paciente tuvo la infección o qué otro factor está contribuyendo justamente a que hay este tipo de transmisión o sea miren hay varias todavía preguntas que están en el aire ¿verdad? todavía no hay un estudio definitivo en el caso publicado en la revista nature los médicos observaron que la carga viral era más alta en la placenta que en el líquido amniótico o de la sangre de la madre hay por lo que establecieron que a través del cordón umbilical se había dado el contagio hacia el bebé hemos demostrado que la transmisión de la madre del feto es posible a través de la placenta en las últimas semanas de embarazo bueno eso es lo que menciona en todo caso de acuerdo a la información que se está haciendo no en este país este es un artículo de otro país donde también lógicamente a nivel mundial estamos teniendo diferentes tipos de evaluaciones la razón por la que no se ha demostrado antes es porque había que analizar la sangre materna líquido amniótico la sangre de recién nacido la placenta etc reunir todas estas muestras durante la pandemia en emergencias en todas las direcciones no fue fácil y nunca va a ser fácil tampoco por la situación que estamos pasando el estudio también reporta que aunque el bebé en principio lució saludable con el paso de los días comenzó a verse irritado y con algunos movimientos corporales inusuales por lo que se descubrió que el virus SARS-CoV-2 había afectado temporalmente su sistema neurológico y lo dijimos pacientes que tienen con COVID-19 no sabemos qué órganos podría afectar puede ser renal hepático pulmonar calabascular y también a nivel del sistema neurológico y en este caso estamos hablando del recién nacido a menudo es difícil detectar signos neurológicos clínicos anormales en los recién nacidos dado este estudio necesitamos determinar si los bebés que han estado expuestos a SARS-CoV-2 tienen problemas de desarrollo neurológico a largo plazo eso es otra cosa otra investigación que también se va a dar qué va a pasar qué va a pasar con nuestros pacientes que han tenido por ejemplo COVID-19 de acá al otro año a los dos años a los tres años los bebés recién nacidos que ya han podido salir positivos los niños que están actualmente se están infectando bastante en bastante cantidad entonces prácticamente todas las edades ahorita se están complicando entonces qué es lo que va a suceder con ellos de acá a unos años no sabemos son estudios también que se siguen realizando evaluar el desarrollo de estos bebés a los 18 24 meses en primera instancia nos va a ayudar a comprender si existe un impacto de la exposición temprana del SARS-CoV-2 en el desarrollo neurológico añadió el reporte que se dio con respecto a ese estudio sin embargo a tres meses de su nacimiento tanto el bebé como la madre lograron recuperarse y se encuentran saludables cabe destacar que de acuerdo a otro estudio con King's College de Londres se destaca que el riesgo de contagio de una madre a su bebé sigue siendo bajo como les dije no es que todos van a tener el contagio pero sí va a haber un pequeño porcentaje y ese pequeño porcentaje es lo que se tiene que evaluar porque se está dando bueno acá estamos hablando también un poco de lo que es el manejo de la atención de COVID-19 en el caso de las pacientes y también el manejo va a ser parecido al manejo que se hace lógicamente a toda la población gestante con sintomatología y con prueba rápida negativa debe ser manejada como caso sospechoso se prohíbe el parto normal con acompañante que eso también eso ya lo hemos visto no se permite antes sí en el parto normal máximo tres personas de salud para la atención y la cesárea lo ideal de realizar pruebas COVID al 100% de pacientes gestantes que se hospitaliza para parto cesárea o con patologías lo cual sí se está haciendo ¿verdad? eso también es importante y bueno esas son todas las previsiones que estamos tomando ahora los que estamos atendiendo parto estamos vestidos de esa forma con todos los equipos de protección personal nuestro casco dobles mascarillas la N95 no la KN95 sino la N95 y estamos con nuestro mameluco y con todas las previsiones que normalmente se tienen que considerar en la atención del parto ¿no? ¿qué ha cambiado? ha cambiado de ahí como les decía se le enseña a la mamá solamente para que diga sexo y posiblemente pasa con neonatología que continúa con todo su proceso también con todos los medios de protección para lo que es la evaluación del recién nacido ¿no? está prohibido el contacto piel a piel alta de la paciente de firmar un documento de compromiso de su aislamiento eso también 90% por ejemplo este es algo un protocolo que lo hacen en el instituto materno perinatal miren alrededor de 90 pacientes 90% de gestantes son asintomáticas y muy escasamente se complican y llegan a UCI el personal de salud debe tener el indumentario completo y protegerse eso lo sabemos lo tenemos también se debe realizar limpieza de equipos materiales luego de la atención de cada paciente eso lo vamos a ver cuando veamos netamente lo que es la atención al parto en una paciente con COVID ¿no? y bueno ahí estamos viendo las diferentes imágenes ¿no? que de alguna manera pues se sigue realizando el monitoreo con todas las previsiones las pacientes con sus máscaras si no las tienen tenemos que agenciarlas pero de igual manera se tiene que dar ¿no? bueno el lavado de manos eso lo vamos a ver en la siguiente clase también todo el protocolo que se sigue como lo que es la parte de bioseguridad también ¿no? y todo lo que estamos lo que estamos utilizando actualmente ¿no? importante el departo también lo dijimos también lo vamos a recalcar un poco cuando hablemos de la atención del carnívorinatal bueno lo que siempre se pedía en caso de extranjería de pacientes extranjeras lo que también solicitamos nosotros para poder realizar el certificado de nacimiento y bueno el significado de las pruebas ¿qué cosa es IgM? IgG IgM ¿qué cosa es cuando la paciente solamente viene con IgG ¿no? entonces porque de acuerdo a eso nos vamos a dar cuenta que si está en una fase de contacto o una fase de remisión una fase donde ya no contacta pero sigue saliendo positivo la paciente ¿no? y bueno esos son los teléfonos de ayuda a nivel de las DIRIS DIRIS DIMASUR porque mi hospital queda en la parte sur ¿no? los teléfonos que nos sirve de alguna manera para poder ayudarnos y una página también donde habla justamente de todo lo que son los cuidados ¿no? bueno este es el seguimiento que nosotros hacemos en nuestra institución y nuestras pacientes con sospecha o que están confirmados que son confirmados gestantes que tienen COVID y que todavía no están en una edad como para un parto por ejemplo se le hace un seguimiento y esos son todos los rubros y todo lo que nosotros llevamos como control por vía telefónica en nuestras pacientes por 14 días lo ampliamos sin caso la paciente todavía persiste con sintomatología y bueno hasta aquí este nos faltó el caso clínico eso lo vamos a ver en la siguiente la siguiente semana vamos a empezar con ese caso clínico antes de empezar con la ponencia que nos corresponde la siguiente semana el tiempo que nos hemos demorado al menos por mi parte me he demorado en ingresar lo vamos a compensar de igual manera en algún momento para poder tener toda la información que nos faltaba y vamos a completar con todos los puntos que se les ha ofrecido en este curso bueno agradecerles su presencia agradecerles su tiempo y sobre todo la importancia que ustedes toman al seguir capacitándose porque en medio de esta situación lo que nosotros tenemos que hacer es compartir las diferentes experiencias los conocimientos y los nuevos cambios que están habiendo para poder nosotros de repente sujetarlo o realizarlo en las instituciones donde podemos estar o también en los lugares más dejados donde podemos estar manejar con todo lo que podemos contar y hacer sobre todo la atención oportuna y rápida que en estas situaciones en el caso de una gestante es una paciente de alto riesgo considerar que todas son de alto riesgo y más ahora si son con COVID positivo listo entonces hasta el día de hoy sí lo vamos a dar inmediatamente yo lo estoy dejando claro que sí puede hacer una pregunta claro que sí Esther Suárez ¿verdad? sí lo vamos a hacerlo de todas maneras a ver ¿alguna pregunta que quiera realizar? sí lo puede hacer por por el chat sí a ver esperamos la pregunta de la colega sí claro que sí la comunicación es con la institución les va a decir en qué momento ya le están entregando el material sí como les decía todavía no hay un protocolo normalmente lo que se quiere es que haya un contacto piel a piel pero como les dije todavía cuando nosotros nos guiamos de las atenciones que hacemos a nuestros pacientes necesariamente nos dan los guías y protocolos que tenemos que seguir por ejemplo en qué momento voy a hacer una episiotamía en qué momento no en qué momento por ejemplo ahora ya no se hace cristel pero hay guías guías y procedimientos de atención actualmente todavía no tenemos una que sea general para que todos nos guiemos de eso no es que a mí me parece que quiero hacer un contacto piel a piel y lo realizo o no lo realizo en el caso de nuestra institución todavía nosotros no permitimos el contacto piel a piel quizás porque somos un hospital netamente COVID todos nuestros pacientes llegan con factores de riesgo bastante altos son pacientes con patologías previas que se están sumando ahora más todavía con el COVID entonces particularmente en nuestra institución todavía nosotros no hacemos el contacto piel a piel tampoco no hay un documento donde nos digan que a partir de estos momentos podemos realizar ese tipo de contacto ¿no? entonces ¿por qué? porque hemos tenido también pacientes como les vuelvo a repetir recién nacidos que al hacer la prueba han salido positivos entonces mientras no haya una norma no nos digan todas las instituciones que tienen partos normales en este caso se permita un contacto piel a piel es cierto que se está buscando sí que se respete eso porque en otros lugares sí lo están haciendo pero particularmente todavía nosotros no lo estamos realizando y estamos buscando que haya una normativa o una guía de atención y procedimientos donde nos permitan ya decir dice ahí y por lo tanto lo vamos a realizar al menos por el momento ¿sí? listo listo muy bien entonces nos vemos la siguiente semana cuídense mucho por favor y la siguiente semana dos en punto estamos empezando el tema que nos ocurre muchas gracias cuídense mucho y nos vemos gracias usted muchas gracias buenas tardes